Bueno, buenos días. Este es el nuevo programa de Vozacombaldeche. Yo creo que no es un programa de Vozacombaldeche. Se escucha bien, ¿verdad? Bueno, buenos días, ya les dije, ya recibí. No creo que tenga necesidad de presentar a los ponentes. Como les dije, creo que no es necesario presentar a los ponentes. Luis Lito García y la doctora Paquavlina Cusco. Estos son ponencias fundamentales. El tema económico, no solo en Venezuela, en el mundo. Toda persona, decía una economista pocaimistiana, Iván Robinson, todo el mundo debe saber de economía para dejar de engañar por los economistas. Y lo decía una economista. Es que sin lugar a duda el tema de conocer la economía es tan importante, porque al final es el trasfondo de todo. Si alguien, estamos en una guerra económica, todas las guerras son económicas. Porque todas las guerras, el trasfondo, hay un problema económico, es algo económico. De manera que es fundamental, este tipo, muchas malas ya. Es fundamental, este tipo de... Voy a hacer mucho preámbulo, porque aquí no vinieron a escucharme a mí. Vamos a escuchar al profesor Luis Lito García. Nuevas bases jurídicas de la economía venezolana. Profesor. Bueno, la verdad... es revolucionario vamos aquí a decir la pura verdad vamos a leer artículos de la constitución nacional que nadie puede decir que no están escritos allí de la ley anti bloqueo de la ley de promoción y protección de inversiones extranjeras lo que está en esas leyes no es culpa mía fue sancionado por la constituyente o por la asamblea nacional pero aparentemente el conocimiento de lo que está en esos textos no ha sido muy difundido o muy comprendido entonces yo voy a hacer lo que prácticamente nunca he hecho una conferencia que es leer constantemente porque hay que respetar las leyes uno no le puede cambiar un punto una coma entonces se le esterrora que con mucha frecuencia recorra al texto que está aquí dentro de la tributadora bueno vamos a hacer una conferencia lo que se ve en la parada inició con una cinta también en la actividad fundamental para la constitución boliviana de la quinta república en septiembre de 1999 el entonces presidente proponía la república se reserva el derecho de defender las actividades económicas de la empresa nacional comandante eterno boliviana de fría no estoy inventando no estoy diciendo nada en consonancia el artículo uno de la constitución de la república boliviana de venezuela estatus son derechos irrenunciables de la nación la independencia la libertad la soberanía la inmunidad la integridad territorial y la autodeterminación nacional es inmunidad que será eso por inmunidad se entiende la soberana potestad de la república de no estar sometida a tribunales extranjeros en las materias de orden público interno usted y yo queremos un diferente porque le vendió un árbol y no está de acuerdo y además eso se puede arreglar en cualquier tribunal donde sea pero un diferendo sobre una concesión petrolera no puede ser decidido por un tribunal extranjero porque eso es la aplicación de la soberanía una controversia sobre si el presidente ganó o no las elecciones no puede ser sometida a el centro internacional de arreglo de diferencias sobre las inversiones en materia soberanía interna si cedemos eso se acabó la soberanía la soberanía consiste en la potencia irrenunciable soberana y perpetua de la república de darse sus propias leyes y carlas con sus propios órganos e interpretarlas con sus propios tribunales de allí esos señalamientos del comandante y de la constitución venezolana en su artículo uno habla de la inmunidad de la república y en el 151 además entonces añade que en las controversias sobre materias de orden público interno no se podrá decidir a través de tribunales externos sino que únicamente pueden ser recibidas por tribunales internos esos son algunos principios constitucionales fundamentales que están en la constitución no pueden ser eludidos trazados olvidados ninguneados como dicen ahora desatisados por ejemplo están obligados las autoridades y los con sus anacos entonces esas son unas voces irrenunciables ahora en Venezuela se hicieron varias leyes que son llamadas leyes constitucionales se reunió una asamblea nacional constituyente la asamblea nacional constituyente según la constitución es para dar una nueva constitución o reformar la constitución no se habla de leyes constituyentes sin embargo se dieron leyes constituyentes no vamos a acercarnos en ese debate simplemente admitir que ayer vamos a referirnos a una ley llamada ley constitucional de inversión extranjera productiva es una ley como su título lo dice constitucional de inversión extranjera es para las inversiones extranjera a pesar de que en algunos de sus artículos se habla después de que también puede haber inversiones nacionales fundamentalmente se trata de atraer el capital extranjero y además más importante todavía darle ventajas extraordinarias al capital extranjero fíjense el artículo de esa ley dice promover la inversión extranjera productiva para favorecer el desarrollo integral de la nación numeral dos asegurar que la inversión extranjera productiva genere transferencias tecnológicas etc etc numeral tres garantizar que la inversión extranjera productiva se desarrolle con respecto en respecto a la independencia de la soberanía nacional el artículo quinto al definir los objetos de la ley se refiere en el numeral uno a empresas extranjeras y familiares en el dos a empresas nacionales cuyo objetivo de funcionamiento está en su plan estratégico de dos o más estados entonces solo se menciona empresas nacionales en los numerales tres y cuatro donde se habla de receptor de inversión extranjera o que sean residentes o domiciliadas en el extranjero está legislando para las empresas extranjeras entonces es bueno mencionar en ese sentido algunos artículos de nuestra carta mañana repetimos si a alguien no le gusta esto con la carta mañana que dice nuestra carta mañana Venezuela se constituye en un estado democrático y social de derecho y justicia que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y su actuación la vida la libertad la justicia la igualdad la solidaridad la democracia la responsabilidad social y en general la preeminencia de los derechos humanos la ética y el pluralismo político entonces piensen ustedes otros artículos desarrollan esta misma idea el artículo 21 dice todas las personas son iguales ante la ley sin excepciones no se permitirán discriminaciones fundadas en la raza el sexo el credo la condición social o aquellas que en general tengan por objeto por resultados anular o menos cavar el reconocimiento o se va a ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos y libertades de toda persona número 2 la ley garantiza en condiciones jurídicas administrativas para que la igualdad ante la ley se reale efectiva no solo verdadera en que igualdad los trabajos sobre el venezolano son los valores fundamentales ahora ¿qué encontramos al avanzar? si encontramos en contraposición con el artículo 301 de la carta magna el artículo 301 de la constitución dice el estado se reserva el uso de la política comercial para defender las actividades económicas de las empresas nacionales públicas y privadas no se podrá otorgar a empresas y organismos o personas extranjeras regímenes más beneficiosos que los establecidos para los nacionales esto se debe a que un grupo de ciudadanos metió esa propuesta de la constitución de todos modos la fracción de la fe de cámara que estaba en la constituyente metió otra cosa dice la inversión extranjera está sujeta a las mismas condiciones de la inversión nacional vale decir en 13 palabras coló el alto pero aún con esa alta colada no se podrá otorgar a empresas o personas extranjeras beneficios mayores y de los mayores de los acordados a las empresas o personas naciones ahora que sucede en la ley constitucional de inversión extranjera productiva en su artículo 22 atribuida a los inversionistas extranjeros por su calidad de extranjero comillas comillas no estoy inventando no es culpa mía condiciones favorables beneficios o incentivos generales o espesos más beneficiosos que los permitidos a los nacionales quedó derogado el principio de la igualdad constitucional la ley no puede derogar la condición y entonces piensa en el artículo 22 de esta ley de promoción y protección de la inversión extranjera dice la inversión extranjera podrá gozar de condiciones valorables beneficios o incentivos generales o específicos de promoción y estímulos según los intereses del desarrollo económico productivo del país diferenciando entre distintos tipos de inversión y tiene un pequeño grupo de privilegios y beneficios para la inversión extranjera esto está en la ley puntualmente uno es gravamen dos amortización acelerada tres compra de la producción por parte de los órganos gentes del sector público cuatro bonificación en impuestos esto quiere decir que se le devuelve lo pagado por los impuestos o se le perdona parte de los impuestos exenciones arancelarias no se le cobran impuestos condiciones crediticias especiales implica esto se le va a abrir el crédito que está tan difícil a las empresas extranjeras es decir especiales armando tarifas o favor tarifas especiales en servicios públicos los servicios públicos están perdiendo están elevando sus tarifas el bloqueo y con eso pero para las empresas extranjeras podrían ser lideradas esas fastidiosas tarifas y tener tarifas especiales más favorables que las que tenemos los valesonantes nueve acceso preferencial a insumos y o materias primas administradas por el Estado por el Estado el Estado tiene acceso a una gran cantidad de insumos materias primas extranjeras se le puede dar un ingreso preferencial a las empresas o a las personas extranjeras y entonces once por si acaso cualquier otro dispuesto por el presidente de la República Bolivariana debe de la República a la discrecionalidad administrativa y el presidente puede otorgar cualquier privilegio que le parezca procedente a cualquier empresa siempre que sea extranjera está allí simplemente he leído lo que está en la ley además de eso ustedes saben que el Estado venezolano y la República se mantiene por contributo con impuestos la ley constitucional de inversión extranjera en el numeral 10 del artículo 20 otorga a los extranjeros entre otras ventajas regímenes más beneficiosos que los establecidos paros nacionales comillas el inconstitucional privilegio plazo de duración de la estabilidad tributaria comillas de nuevo no estoy inventando en esa ley extensión de la duración del plazo de estabilidad tributaria ¿qué? eso es una artimaña neoliberal mediante la cual las empresas se le pueden imponer al Estado mediante un contrato que no les suba los impuestos a ellos eso estaba en una ley orgánica de la hacienda publicada del presidente de la República de dos reaparece son como terminator a ver que el nuestro viene aparece ¿qué significa eso? señores sumamente sencillo me pego el micrófono más para que se oiga poca para la adopción así entonces ¿qué implica eso? fíjense sencillamente teóricamente una empresa siempre que sea extranjera puede pactar con el Estado usted a mí no me va a subir los impuestos subáselos a los demás subáselos a los venezolanos eso sí es posible que paguen impuestos mayores etcétera etcétera porque ellos están mucho mejor y además porque ellos no tienen los capitales que yo voy a proponizar ¿qué les parece? entonces ha sido reseñidamente recasado y sin embargo usted puede decirle al Estado que ahora eso es posible la potencia tributaria es materia de reserva legal eso quiere decir que solo se puede disponer sobre ella a través de la ley usted no puede contratar yo no puedo ir ahorita al señal a decirle miren ¿qué tal si contratamos que usted no me cobre impuestos durante 3 o 4 años por ejemplo ¿no? porque yo he tenido impuestos por no sé cuántos millones de dólares pero usted me va a cobrar nada más por 10 dólares o 10 dólares no no es materia de reserva legal no se puede violar las disposiciones legales sobre la materia sin embargo aquí está eso vean que un simple contrato las empresas pueden teóricamente o supuestamente decir que el estado no les va a subir los impuestos a ella aunque si se los suban al resto de la ciudadanía entonces bueno fíjense según el 156 de la misma constitución dice la creación organización recaudación administración y control de los impuestos sobre la renta sobre sucesiones donaciones y demás ramón con eso el capital la producción el valor agregado y las demás tasas y rentas no atribuidas son materia legal usted no puede contratar sobre eso usted no puede ir ante un administrador este chico ¿por qué no me cobro mejor la mitad de eso? ¿por qué mejor no me cobro la mitad de eso? no reserva legal no puede haber una cláusula esa yendo de un contrato no puede lanzar sobre la potestad de la ley entonces vamos a adelantar fíjense también puede haber ventajas como desgrabámenes amortización acelerada bonificación en impuestos muy general exenciones arancelarias o exenciones triunfarias todo eso es para los extranjeros no se habla de que haya iguales ventajas para los nacionales y fíjense puede haber también condiciones crediticias especiales el artículo 23 de la ley constitucional de inversión extranjera fíjense que toda esta ley es para atraer capitales pero parece ser según esto que el estado puede darle condiciones crediticias especiales es decir esos supuestos capitales que van a venir a salvarnos no van a atraer capitales sino que pueden llegar a decir ay chico préstame el estado tú no tienes dinero préstame para yo mover esos dineros etcétera el negocio perfecto es decir piensen ustedes en eso no vayan a creer que esto se hizo esto ocurrido en utilidad de veces y ocurre constantemente en nuestros países en vías de desarrollo los llamados inversionistas extranjeros lo que hacen es que utilizan el capital nacional sobre todo si es prestado en condiciones favorables por el estado entonces bueno es una disposición que llamo consideración facilidad para la fuga de capitales artículo 28 los inversionistas extranjeros tendrán derecho a remitir al exterior anualmente a partir del cierre del primer ejercicio económico hasta el 100% de las utilidades o dividendos la utilidad de la inversión extranjera es capital pero si esos capitales pueden ser remitidos al exterior hasta el 100% tanto los capitales como los dividendos ¿cuál es la garantía de que van a permanecer en el país ejerciendo su función bien hechosa ustedes saben que cuando el capital extranjero llega eso es una maravilla él no no acaba con los impuestos naturales no desmejora a los nacionales no sé yo hablar no 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 él viene factor pero ni siquiera se puede ir inmediatamente hasta el 100% y entonces también pueden ser en el artículo 30 reinvertir total o parcialmente las utilidades obtenidas en moneda nacional a los fines de ser considerados como inversión extranjera y entonces tendrán derecho a regresar al país de origen total o parcialmente los ingresos monetarios que obtengan productos de la venta dentro del territorio nacional o inversión es decir no hay ningún tipo de control no hay determinado de vida para que esos supuestos capitales que han venido pero no están dentro del país y bueno aparte de eso el problema de la inmunidad de jurisdicción las controversias pueden ser decididas por instancias extranjeras como la célebre instancia extranjera que decidió la controversia de la guberiana efectiva que nos la quitó entonces dice el artículo 6 dice las inversiones extranjeras quedaron sujetas a la jurisdicción de los tribunales de la república bolivariana pero dice que la república bolivariana podrá participar y hacer uso de otros mecanismos de solución de controversias construidos en el marco de la integración de América Latina y el Caribe así como en el marco de otros esquemas de integración esos esquemas de integración pueden ser el Banco Mundial que nos integra toda la economía y dentro del Estado el CIADI Centro Internacional de Arreglo de las Diferentes Sobreinversiones que en 335 pleitos de las transnacionales contra los Estados sólo le da la razón en 5 pleitos a los Estados bueno en esas manos estamos entonces hay otro elemento interesante en el artículo 8 y 9 que era un órgano rector encargado de solicitar las gestiones definiciones y autorizaciones a los órganos y entes nacionales competentes en la materia usted es un inversionista extranjero ¿por qué se va a tomar el trabajo de cumplir con los trámites legales? se va a una taquilla y el Estado le sirve de gestor yo creo que es una invención muy útil a todos nosotros nos convenga como venezolanos en lugar de vivir tramitando cosas por aquí y allá fuéramos una taquilla y el Estado nos resuelve todo bueno si ustedes son extranjeros tienen esa venta el Estado se va a encargar de toda la tramitación que ustedes necesiten va a servir como gestor de empresas extranjeras y de los intereses de empresas extranjeras vuelvo a repetir artículos 8 y 9 de la ley estoy inventando y entonces piensen ustedes que tiene que ver esto con el principio de igualdad y entonces ¿quién controla lo que se haga en esta ley? el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de inversión extranjera sería el órgano rector en cuanto al cumplimiento de los gestos de esta ley y entonces el propio Ministerio que ha dado eso se va a controlar así ya tenemos otros ejemplos de esos controles internos por ejemplo el control de PDVSA que como ustedes saben ha garantizado que en PDVSA no haya irregularidad de la índole ¿no? o sea con esto pues tienen ustedes una pequeña idea de qué es lo que hay en esa ley de promoción y protección de la inversión extranjera ante todo una enorme cantidad de privilegios prerrogativas ventajas etcétera concedidas a la inversión extranjera que no son excesivas a los venezolanos podríamos pensar que va a hacerle la empresa venezolana que los trabajadores venezolanos no tiene a nosotros como no son extranjeros pues ¿por qué van a tener el derecho o privilegio los venezolanos a Venezuela? preguntémonos esa grado de cuestión 2 ley antibloqueo para el desarrollo nacional y la garantía de los derechos humanos yo decía bienvenido una ley antibloqueo la ley antibloqueo debería comprender reciprocidad si hay países que nos están robando nuestros activos pues podemos conquistar todos los activos que tengan sus nacionales dentro de nosotros hay 33 países que tienen tratados contra la doble tributación lo que quiere decir que no pagan impuestos en nuestro país con la idea que los pagan en sus países de sus casas matricas no como es eso que nos están bloqueando saboteando causando todo tipo de estroficios que están robando y aquí les perdonamos los impuestos lo que se debería es simplemente derogar esos tratados los infames tratados contra la doble tributación y todo y todo una demanda con no se oye aló aló se recupró ok y el tribunal supremo dijo que venezuela se había cogido al principio de soberanía relativa como es eso tenemos una soberanía relativa primera noticia bueno perfecto eso todavía hay 33 naciones poderosas que no nos pagan impuestos porque pobrecitas es bueno que se lo paguen a los bispos en sus países de origen y cosas pero ninguna sería bueno también una ley aunque yo creo cláusulas penales para los que saboteen la economía nacional los matrocilios que ha habido en la distribución por ejemplo de los trap y en otra cantidad de cuestiones como gente bueno en la ley de siloqueo no hay nada de esos principios es una ley que fundamentalmente autoriza hacer con la mayor amplitud cualquier tipo de operaciones de administración de los activos nacionales fíjense se podrá elaborar e implementar artículo 27 operaciones de administración de pasivos así como administración de activos mediante las operaciones disponibles en los mercados nacionales e internacionales sin perjuicio en la establección de la república oligariana de Venezuela se habla de operaciones de administración pero de hecho en el contexto de la ley se ve que son operaciones de disposición de bienes simplemente hay una autorización genérica para entregar vender ignorar enajenar los bienes de la república sin cumplir con los trámites previstos en la constitución y las leyes fíjense incluso se puede enajenar esos bienes mediante las operaciones disponibles en los mercados nacionales e internacionales vale decir a través de procedimientos financieros que no son necesariamente los nuestros de Venezuela pero nuestros activos pueden ser dispuestos a eso entonces fíjense el artículo 28 dice que con el objeto de contrarrestar el impacto a las medidas coercitivas y otras medidas del ejecutivo nacional diseñará e implementará mecanismos excepcionales de contratación artículo 28 ¿qué implica esto? hay una cantidad de mecanismos de contratación previstos en la constitución de la república en la ley orgánica de la hacienda pública en distintas leyes nacionales para preservar la legalidad la rectitud la limpieza y la transparencia de las operaciones relativas a los bienes nacionales simplemente aquí omitirá omitir ese conjunto de cuestiones fíjense las operaciones de contratación contra y pago de bienes y servicios serán realizadas por la administración fuera del marco legal vigente mediante procedimientos excepcionales diseñados por ella misma que puede disponer del patrimonio nacional mediante procedimientos excepcionales diseñados por la propia administración haciendo caso omiso del ordenamiento jurídico precedente déjanse el texto de la ley y además en función de eso aquí para que no digan que Venezuela no es innovadora en materia jurídica hay una nueva forma jurídica nunca vista en los sistemas jurídicos del mundo que es la inaplicación de normas vigentes cada vez que le parezca procedente el ejecutivo podrá inaplicar leyes o normas de cualquier índole fíjense esto como que se se trancó pero en todo caso mientras arreglan ese problema bueno para mientras las computadoras hacen su trabajo la inaplicación consiste en que a selección del ejecutivo se puede no aplicar cualquier norma del ordenamiento jurídico sencillamente no eso está faltando esa cosa yo lo inaplico y ya está al fin y entonces piensa el artículo 20 dice que la inaplicación prevista en el artículo precedente se realizará previo informe técnico favorable emitido por los ministerios con competencia en razón de la materia es decir el propio administrador es el que va a decidir si aplica o no aplica la ley me parece esto un sistema legal maravilloso que no está visto en ningún sitio del mundo en donde la aplicación de la ley depende del que debe aplicar no tiene que hacer tal cosa no yo inaplico eso ya está ¿qué les parece? bueno pero lo interesante es que todo esto se hace en función de los intereses de los capitales extranjeros entonces basta con el consenso del ministerio sometido jerárquicamente al más alto nivel del ejecutivo para que se proceda a la inaplicación ahora piensen ustedes que además se plantea la posibilidad de alianzas con el sector privado para explotar bienes sometidos a medidas de incautación esto es solamente delicado por lo siguiente el artículo se refiere a bienes los activos que se encuentran bajo administración o gestión del estado venezolano como consecuencia de alguna medida administrativa o judicial restrictiva a algunos de los elementos de la propiedad entonces pueden ser también administrados libremente como parece esto es sumamente grave porque en algunos casos estas propiedades son concesiones que el estado dio y que han regresado al estado piensen ustedes por ejemplo las concesiones de venevisión perdón de radio caracas tv eso regresó al estado por medidas no solo se venció la concesión eso fue ratificado judicialmente repentinamente bueno se podría volver a manejar esa concesión con sus usuarios con los mismos usuarios o con otros y cualquier otra cosa que haya sido objeto de una medida judicial puede ser otra vez trabajada en alianza con el sector privado la gravedad de esta medida además que echaría atrás muchas de las incautaciones del estado es que los concesionarios no se van a contentar con tener otra audiencia y los van a pedir además luz concesal es decir durante tantos años que yo no tuve esa franquicia esa concesión ese bien yo dejé de percibir tantos millones y por lo tanto usted me los debe no se piensen ustedes el enozo el pasivo que puede significar para el piso que está en una situación de la verdad de escarte de recursos tener que afrontar ese conjunto del y entonces además el artículo 31 levanta las restricciones a la comercialización cuando resulta necesario proteger sectores productivos fundamentales del país y los actores que participan en ellos se autoriza el Ejecutivo Nacional al levantamiento de restricciones a la comercialización para determinadas categorías de sujetos actividades y actividades estratégicas de la economía nacional prácticamente todas las cuestiones que hayan sido restringidas no me atrevo decir que drogas por ejemplo pero materias peligrosas para datos etc. etc. entonces se puede levantar simplemente por medida del Ejecutivo y entonces pasar lo que era prohibido por inaplicación de esa norma y además todo esto se puede hacer mediante mecanismos excepcionales de contratación es lo que hablábamos hay un conjunto de normas que están en la constitución en las leyes para que los contratos del sector público tengan validez en esta norma se permite que sean omitidos todos esos requisitos la contratación se puede hacer enteramente con la más absoluta discrecionalidad ahora otro elemento registro separado los ingresos dentro del tesoro usualmente cuando el estado tiene un ingreso eso va al tesoro para que se disponga de él con el presupuesto nacional no los ingresos que resulten de este conjunto de operaciones van a un fondo aparte no tienen que ver con el tesoro nacional tanto su monto como la disposición que se haga de ellos no va a depender de la asamblea nacional del presupuesto no va a estar sometido al control público nada eso va a un fondo únicamente se lo controlará a posteriori imagino cuando se hace el bloqueo ojalá sea pronto pero quién sabe cuándo será y entonces se crean dos haciendas públicas una hacienda pública de los ingresos del presupuesto público y otra hacienda pública que no obedece a ningún tipo de ley sigresión histórica cuando el primer mandato de Carlos Andrés Pérez por una situación internacional los ingresos por el petróleo subieron las tres cuartas partes de lo que había subieron tres veces más de lo que había Carlos Andrés Pérez dijo que eso era mucho dinero que había que ponerlo en un fondo especial de inversiones la asamblea nacional de la época consistió en eso fue el fondo de inversiones de Venezuela al poco tiempo no sólo había desaparecido todos los activos puestos de este fondo sino que alemán se empezó en ese mismo fondo a subastar en baratillo toda la propiedad pública de Venezuela fue el celebre fondo de inversiones estamos creando se está creando aquí una figura conceptualmente idéntica a la de ese fondo de inversiones bueno todo eso es una cantidad de cosas que puede recubrir a nuevos mecanismos o fuentes de financiación no se sabe cuáles los mecanismos de financiamiento están previstos en las leyes se no puede inventar mecanismos de financiamiento de la nada se puede reorganizar entre descentralizados y la participación en ellos del estado los entes descentralizados están sometidos a leyes propias usted no puede ejecutivamente reorganizar cambiar subvivir eliminar crear entes descentralizados fuera de los mandatos de su propia ley y entonces en ese sentido hay otro elemento que es interesante en esta ley es la reserva con financier y la divulgación limitada información sobre la ejecución de la ley esta ley como hemos visto tiene posiciones tan interesantes tan positivas tan beneficiosas es oportuno mantenerlas ocultas del público todo lo que se haga tiene que ser secreto los registros tienen que ser secretos también y el que se atreva a romper ese secreto puede ser objeto de sanciones penales desde luego esto va contra la constitución de la república que permite la libertad de expresión y la comunicación de información que habla de una información veraz y oportuna etcétera pues no todo eso deja de existir en relación con esta ley habrá un régimen de secreto que durará lo que duren las sanciones y luego vendrá nada más la revisión del control puede haber además una modificación de mecanismo de constitución gestión administración funcionamiento y participación de la gestión empresarial diversificación de mecanismo financiero garantía para la inversión ¿qué significa esto? cuando usted va a invertir algo se asume el riesgo de esa inversión porque la ganancia va a ser suya el capitalismo en ese sentido ha inventado una maravilla que es obligar al Estado a prestar garantía de que la inversión que usted hace que es una inversión privada tenga resultados positivos financieros a ustedes les parecerá esto increíble pero cuando se contrataron los ferrocarriles en Venezuela en el siglo XIX se incorporó una cláusula según la cual si no tenían beneficios de 7% el Estado se los debía suplir resulta esa cláusula fue el bloqueo de nuestras costas entre 2002 y 2003 entre 1902 y 1903 cuando Cipriano Castro hubo cláusulas similares cuando Caldero se dio la autopista Carracas-Laguayra me parece inequitativo por fin digo mi opinión privada lo demás lo que he hecho es leer el texto de ley un capitalista con su beneficio privado pretende además que el Estado se lo garantice y que si él no tiene beneficio el Estado es decir todos nosotros le paguemos el beneficio que le esperamos tener eso está previsto en el activo 34 cláusulas de protección de la inversión de resolución de controversia entonces yo creo que con esto ya hay una idea bastante aproximada eso no sé cuánto tiempo queda todavía si queda un poquito podemos pasar a la ley de zonas económicas especiales ¿qué son las leyes de zonas económicas especiales? cada vez que yo digo la palabra especial mencionó nada es que ahí hay algo extraño algo que no se quiere decir que no se quiere mencionar etc en un momento a los niños que tenían menos capacitados se les empezó a llamar especiales ahora ¿qué son las zonas especiales en el mundo? eso es lo que se llama vulgarmente maquila y las maquila se basan en cuatro principios fundamentales primero aprovechamiento de regímenes fiscales favorables ya hemos hablado de ellos dos mano de obra privada de sus derechos laborales sociales y económicos tres libre importación y exportación de lo producido y de lo y de todo aquello que se obtenga en relación con eso y cuatro regímenes especiales en virtud de los cuales en esas zonas no va a regir la legislación nacional y ustedes pequeños elementos empezaron a funcionar en puerto rico en méxico en otra serie de países y en todos se han caracterizado yo he seguido todo eso bueno por una desastrosa gestión de la mano de obra abusos de todo tipo explotación y misericordia prefieren el trabajo de las mujeres porque las consideran más dóciles y esto provoca el desempleo masivo de los varones hay una serie de patologías que han llevado al cierre de estas máquinas o zonas especiales en Honduras específicamente bueno hace poco fueron clausuradas por contrarias a la bueno vamos a ver cuál es el régimen ese tipo de zonas especiales en Venezuela en principio eliminación del fuego laboral 15 todas las máquinas dependen de la exclusión del estudio personal del campo de la protección laboral ahora en Venezuela hubo una ley vamos a ver si la consigo rápidamente en virtud de la cual se decía que ningún interés ni social ni laboral ni sindical ni ecológico ni cultural podía prevalecer sobre los intereses de esas zonas especiales esta es una ley como del año 13 fue derogada por esta ley actual de las zonas económicas especiales pero yo creo que el espíritu más o menos está declarado allí entonces en principio las zonas económicas especiales son para la inversión extranjera una vez más lo que se persigue lo que se busca lo que se promueve lo que se quiere es la inversión de los extranjeros todos los artículos de esta ley de zonas especiales se refieren a la inversión extranjera y cuando se refieren a la inversión nacional es porque sean inversiones nacionales que sean meramente receptoras de fondos extranjeros o sean filiales de empresas extranjeras por otro lado esta ha sido la práctica mundial con todas las zonas económicas especiales ahora en este caso además de todo eso bueno el sujeto privilegiado de esta ley es por tanto inevitablemente la inversión extranjera ahora privilegios e incentivos ya hemos hablado de que todas estas zonas se establecen en virtud un conjunto de regímenes de privilegio y de incentivo fíjense las condiciones favorables a que se refiere el artículo anterior artículo 23 de la ley de zonas económicas especiales podrán ser los siguientes uno es gravamenes amortización acelerada contra la producción por parte de los órganos agentes del sector público cuatro bonificación en impuesto es decir se les retira por recibido lo que deben recibir por determinados impuestos cinco exenciones arancelarias no se van a pagar aranceles seis exenciones tributarias no se van a pagar impuestos pero pobrecitos esos extranjeros tienen aquí explotarlos y además los vamos a hacer pagar impuestos no puede ser nada de eso ni impuestos sobre la renta ni impuestos a los logros agregados ni impuestos nada de eso si usted es extranjero no se preocupe de eso eso está reservado para los nacionales está en el artículo 23 de la ley de zonas económicas especiales entonces procede según el numeral del artículo 28 el reintegro tributario en materia de otros impuestos nacionales no son impuestos sobre la renta no son impuestos de aduanas no son impuestos a los logros agregados cualesquiera otros impuestos pueden ser reintegrados a estas empresas y entonces en eso el ministerio popular del poder popular con competencia de gente resolución podrá fijar el límite máximo del total de todos los incentivos otorgados para el desarrollo de los proyectos de participación en las zonas económicas especiales nuevamente todo está librado a la decisión discrecional de un funcionario administrativo vamos a seguir avanzando dentro de esto hay que recordar en todo caso que lo hemos dicho ya la materia tributaria es materia de orden público usted no puede mediante la decisión de un funcionario librarle su carga tributaria a empresas y sobre todo empresas extranjeras cuando nuestro sistema lo que debería es favorecer a las empresas nacionales ahora de que se van a ocupar estas zonas económicas especiales se ocuparán de eliminar la pobreza eliminar las enfermedades no están reservadas los recursos naturales y los hidrocarburos que lo que tenemos son para estas zonas económicas especiales en manos de los extranjeros que nos van a pagar impuestos y fíjense ustedes el artículo 5 del proyecto original dice las zonas económicas especiales se organizan y definen de acuerdo a la disponibilidad de recursos naturales dos importante concentración de recursos naturales que permita su transformación en procesos industriales para la exportación artículo 13 entre los sectores priorizados y pude energía hidrocarburos y sus derivados que hay del artículo de la constitución que reserva la industria de los hidrocarburos al poder nacional como que los que hacían estas leyes no se tuvieron un problema de amnesia con respecto a la constitución de la república entonces en todo caso la ley de zona económica sancionada dice que para la creación de una zona económica especial una potencialidad geográfica del área de desarrollo para el uso y creación de conexiones terrestres acuáticas fluviales lacustres o áreas que faciliten el acceso a los mercados y centros de producción nacionales e internacionales entonces la importancia de los recursos naturales que se concentran en torno a la geográfica vale decir lo que está detrás de eso es simplemente los recursos naturales todas esas serían ventajas privilegios exoneraciones son concebidas en empresas que van a explotar según la ley no estoy inventando nada los recursos naturales y entonces bueno es oportuno recordar que la energía los hidrotármulos y superiores están de todos modos comprendidos entre los recursos naturales a los que refiere el numeral 2 del citado artículo 8 de la ley sancionada vamos a seguir adelante y bueno recordar en estas alturas el artículo 300 en la constitución que dice que el estado se reserva el uso de la política comercial para depender las actividades económicas de las empresas nacionales públicas y privadas no se podrá otorgar a personas empresas o organismos extranjeros regímenes más beneficiosos que los establecidos para los nacionales contrasten todos los artículos que acabamos de leer en función de ese artículo 300 en la constitución ahora cómo se van a crear estas zonas bueno claro tienen que ser sancionadas por la asamblea nacional pero aquí hay un artículo novedoso extraordinario en uno de los artículos hay una aprobación pastra todos los extranjeros tienen que ser instantáneos pastra de una vez cada trámite es innecesario si después de ocho días de introducido el proyecto ante la asamblea nacional no es sancionado se no entenderá sancionado por el paso de los ocho días consecutivos cuando una ley en la asamblea nacional se ha sancionado en ocho días esto prácticamente establece la sanción automática que cualquier zona especial que sea presentada sobre todo teniendo en cuenta que si hay objeciones puede haber lo que se llama el filimusterismo varios diputados que comienzan a hablar tonterías y tonterías durante horas y horas hacen pasar el tiempo y entonces sea cual fuera el contenido de esa ley de zona económica especial queda aprobado automáticamente y sin mayor discusión hay que señalar que hay un precedente de esto la ley antibloqueo fue sancionada sin discusión después tres años de asamblea nacional constituyente se presentó con la idea que debía ser aprobada sin ser leída ni discutida una constituyentista María Alejandra Díaz Marín dijo que ya no podía sancionar un texto que no hubiera sido leído por ella porque ni siquiera el texto estaba en discutido la sancionaba por ella no el texto lo ha aprobado que ante este sistema automático de modo que las futuras zonas especiales van a ser sancionadas zonas económicas mediante este tipo de procedimiento que es un poco extraño y finalmente bueno uno de los elementos esenciales que la instauración de esta zona es en todos los países donde se han instalado la subvención de las ventajas y los regímenes laborales de la mano de obra las obras especiales se mantienen sobre la pausperización de los trabajadores en todas las regiones del mundo hay informes de la ONU sobre un paramártica de los trabajadores de esas zonas en todo el mundo y entonces es de temer que eso se repita piensen ustedes que actualmente nuestra mano de obra es la más barata del mundo un nivel de 6 dólares al mes eso es un elemento atractivo interesante para la ahora todavía unos detallitos de cierre supuestamente estas zonas van a traer la prosperidad porque van a crear trabajo no hay una sola cláusula de la ley que establezca que tiene que ser preferido los trabajadores nacionales o que establezca una cuota de trabajadores nacionales esas cuotas existían en el siglo pasado aquí no piensen ustedes que hay empresas que han venido con tus trabajadores de su propio país han concluido la obra se van eso podría ser el caso de las empresas no hay ni siquiera la garantía de que se va a crear trabajo por precario de especial otro elemento interesante en toda ley la recorrida con mi pan conmigo con copio no hay una cláusula que limite la duración de la concepción a quien cada vez necesitamos con mayor cariño parece que cuando lo mencionan micrófonos a quien sabe por qué lo que ya estableció una ley que ninguna concesión podía durar más de 50 años en venezuela si unimos las dos cosas afortunadamente estas concesiones podrían tener un límite de medio siglo pero piensen ustedes lo que significa medio siglo piensen ustedes eso no es una generación eso son dos generaciones de venezolanos que van a estar atados por una concepción que se haga y que posiblemente sea aprobada hasta que en ocho días sin discusión del poder legislativo vean ustedes esto sería oportuno oye que se establecieran fechas de conocida y fechas de conocida humana en zapa no de medio siglo por dios santo piensen ustedes lo que significa que los humanos eran parte de los recursos productivos en un país por más de medio siglo entonces luego transmisibilidad de las concepciones no he encontrado en la ley una sola cláusula que prohíba la transmisión o sesión de las concesiones si usted le atribuye una concesión a determinada empresa o persona es porque está habilitada si hay una libre transmisibilidad podría suceder lo que sucedió cuando el buen emérito Juan Vicente Gómez a quien Dios tenga su gloria las concesiones petroleras fueron dadas a ánimos a familiares y en 24 horas traspasadas a las verdaderas empresas petroleras podría haber aquí un verdadero mercado un baratillo de concepciones de zonas económicas especiales que diera lugar a la formación como lo dio lo de las concepciones petroleras a una nueva caza simplemente traspicantes de concepciones de zonas económicas especiales esa cláusula no existe entonces bueno ya ustedes sacarán las conclusiones de todo lo que ha señalado porque el público es muy culto y muy yo no voy a avanzar un criterio personal porque lo que está en las leyes no necesita mayor discusión pero un órgano que usualmente expresa el criterio del ejecutivo nacional me refiero a misión verdad en cuyo lo siguiente fíjense el presidente ejecutó un conjunto de medidas dirigidas para eliminar las restricciones al mercado de divisas al estímulo de la actividad privada y las inversiones foráneas y a recomponer los ingresos públicos a través de tributos internos en sustitución de las exportaciones tradicionales entonces el siguiente paso en esa dirección llegó con la aprobación vía asamblea nacional de la ley antigloqueo a mediados del año 2021 con el cual quedaba establecido un marco jurídico excepcional para facilitar inversiones de capital y su protección de las medidas coercitivas unilaterales emprendió una actualización doctrinal de la economía política el chavismo en la que incorporó el pragmatismo de la negociación con el sector privado y la agilidad táctica de abrir espacios de acumulación de capital privado que contribuyeran al fortalecimiento de la estabilidad política maduro estableció las reglas de juego siguen dando misión verdad y las pautas de comportamiento de un nuevo pacto económico basado en el marco de rentabilidad y beneficio privado esto es misión verdad un órgano oficial no es la posición que está calumniando no es que ustedes nos están con esta misión verdad la verdad verdadera ahora piensen ustedes todo lo que significa eliminar restricciones al mercado de divisas estímulo de la actividad privada inversiones por ániga miedo marco jurídico excepcional para facilitar inversiones de capital actualización doctrinal de la economía política del chavismo pero sí que está desactualizado nos enteramos de eso hemos vivido durante el chavismo una desactualización total que requería una actualización y entonces está planeado una actualización de la economía política del chavismo en la que incorporó el pragmatismo de la negociación con el sector privado y la ninguna práctica de abrir espacio a la acumulación del capital privado señores juzguen ustedes el criterio que acumula visión verdad y les recomiendo encarecidamente la lectura de la ley de zonas económicas especiales la ley de promoción y protección de inversión extranjera y de todo este conjunto de leyes que han salido últimamente de nuestro cuerpo de la región ok muchas gracias aplausos bueno porque como el tiempo premia y tenemos que entregar el espacio dentro de más o menos una hora vamos rápidamente a pasar con la profesora Pascualina Curta Pascualina va a hacer un esfuerzo para ver si ella va a intentar vamos a hablar va a intentar hablar sin el micrófono de manera que no haya tanto tanto eco que yo me nos dimos cuenta que por los quienes están por allá atrás escuchan muy distorsionados vamos a ver si Pascualina profesora de Aura va a implementar la voz ok ok yo creo que hay un movimiento me quise pero como iba a hablar ahora si me bueno muy buenos días me escuchan o no se escucha mejor así o con el micrófono así bueno está bien yo voy a hacer el micrófono y por allá se escucha ok si porque es que el micrófono tiene mucho eco y entonces dificulta un poco la la comprensión no bueno en primer lugar agradecida por la presencia de todas y todos ustedes ustedes saben esta es una actividad hablo más duro creo que bueno es que allí creo que no se me escucha lo que pasa es que no me puedo mover por la transmisión en Instagram o sea ahí 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 ok bueno puedo probar con el micrófono también otra vez bueno está bien bueno avancemos entonces como ustedes saben esta es una actividad que estamos organizando desde el Instituto de Algo Estudios de América Latina de la Universidad Simón Bolívar conjuntamente con la librería colombella por allí estaba América a quien le agradecemos además esa alianza para realizar esta actividad y bueno agradecemos la participación además de los ponentes este es el segundo foro de un ciclo de foros luego vamos a tener otro el 12 de abril pero lo que queremos con el foro el objetivo es tener un espacio para el debate para el debate sobre un tema que es fundamental que es el tema económico que nos toca a todas y a todos todos los días y que queremos además que sea un espacio de debate para la construcción colectiva es decir que quienes vengan quienes conversen ustedes las propuestas que tengan ir sumando para la construcción de propuestas colectivas porque este es un tema que nos compete a todas y a todos entonces ese es el objetivo por eso además el agradecimiento de que estén aquí yo voy a centrar mi presentación en el tema económico por supuesto pero en la propuesta que hemos venido haciendo un conjunto un grupo de compañeros por ahí está el diputado Tony Bosa que también nos acompaña fue ponente en la actividad anterior está Juan Carlos y bueno hay gente que se ha sumado a esta propuesta pero lo que queremos es ir compartiendo con ustedes en qué consiste la propuesta que son dos propuestas y comienzo por allí una cosa es la propuesta de la indexación de la economía que no es la indexación del salario es la indexación de la economía y otra propuesta que también la estamos haciendo que es simultánea que es el aumento salarial son dos propuestas van juntas pero son dos cosas distintas ok son dos propuestas pero digamos cada una con sus características entonces yo me voy a centrar en eso antes de un poco detallar en qué consiste la propuesta por qué la propuesta y qué impacto pudiese tener voy a comenzar y voy a tratar de hacerlo rápidamente de caracterizar la situación económica actual que es con algunos indicadores básicos para caracterizar una economía y ustedes saben lo económico está estrechamente relacionado con lo social y obviamente con lo político pero vamos a ver unos indicadores económicos y de esa caracterización cuál es la causa por qué estamos en esta situación en función de lo que nosotros desde espacios académicos hemos venido analizando hemos venido estudiando ok entonces bueno en primer lugar caracterizar caracterizar la situación económica actual no se puede hacer sin considerar que estamos bajo una guerra no convencional ese es el primer contexto cualquier persona que analice la situación y me refiero también a los economistas de la derecha que analice la situación económica actual y no mencione que estamos en el marco no solo de una guerra económica sino de una guerra no convencional donde uno de los ámbitos es el económico pero está lo político lo psicológico lo comunicacional lo diplomático todos los ámbitos de una guerra no convencional lo económico es un aspecto importante entonces entendemos que estamos en una situación y lo venimos diciendo desde hace tiempo sobre todo para aquellos que dicen que uno no considera el bloqueo o las medidas coercitivas está escrito en el libro de la mano visible del mercado publicado en el 2016 donde ya alertábamos cuáles eran las armas de la guerra económica entonces estamos en una guerra ahora eso es una situación además confesada por parte de quienes están detrás de la guerra es decir el imperialismo el gobierno de los Estados Unidos y los países aliados más que confesados han hecho confesiones pero además de que estamos en esa guerra hay otra situación que no podemos obviar y es la respuesta que se le ha dado a la situación de guerra y a los efectos de la guerra entonces hay que considerarlo de los dos aspectos o sea no nos podemos quedar en el discurso de que ok hay bloqueo sí hay bloqueo hay embargo comercial sí hay embargo comercial hay ataque a la moneda sí hay ha habido desabastecimiento inducido que lo vivimos las coles claro que lo ha habido ahora ¿cuáles han sido esas respuestas ante el escenario de guerra me refiero sobre todo a las económicas y hasta qué punto y lo decía el diputado en la intervención anterior del otro foro hasta qué punto esas respuestas han solucionado o por el contrario potenciado los efectos de esa guerra económica y eso es un poco lo que hay que revisar porque entre otras cosas y en este debate nuestra intención además de presentar propuestas es la invitación a que se revise lo que se está haciendo en materia de política política económica me refiero ¿no? me estoy refiriendo al tema de política económica ¿está bien? entonces dentro de la guerra económica yo no me voy a detallar en todas estas armas ustedes ya la conocen pero está resaltado en negro ah pero para enseñar está resaltada en negro ah yo ven el cursor no bueno está resaltada en negro dos que consideramos son las más poderosas no significa que las otras no sean importantes y no hayan tenido impacto pero son las que consideramos las más poderosas el ataque a la industria petrolera el bloqueo a la industria petrolera y la hiperinflación inducida que va de la mano con el ataque a la moneda repito no es que las otras no sean importantes pero esas dos son las de mayor impacto ¿por qué? porque cuando el imperialismo aquí y en cualquier parte en cualquier país que ellos consideran una amenaza inusual y extraordinaria aplican este tipo de armas ellos buscan principalmente dos cosas asfixiarlo desde afuera es decir que no ingresen divisas que no tengan divisas para funcionar el bloqueo a Cuba asfixia a Cuba por el lado del bloqueo para que no entren divisas cuando Allende también ¿qué hicieron? bajaron el precio del cobre intervinieron la industria las empresas del cobre ¿por qué? porque el principal ingreso de Chile es el cobre en el caso de Nicaragua eran los campos y era la agricultura y destruían los campos entonces un primer elemento independientemente de la economía es cómo afectamos las divisas o sea cómo hacemos que no entren divisas y por eso no es casual el decreto de Trump en el 2017 directamente contra PDVS ¿por qué las divisas? ¿por qué la industria petrolera? no es porque nosotros producimos solo petróleo como dicen eso solo representa el 15% de la producción nacional sino que si no tenemos divisas no tenemos para importar insumos materia prima para la producción pero tampoco tenemos para cumplir los compromisos de deuda etcétera ¿ok? entonces ese es un primer aspecto y luego trabajan a lo interno a lo interno de la economía y eso lo están haciendo con el ataque al Bolívar que internamente al atacar cualquier moneda y también lo hicieron con Allende lo hicieron con el Córdoba en Nicaragua al atacar la moneda generan un conjunto de efectos a lo interno de la economía que los vamos a ver que desencadenan toda esta situación que estamos viviendo ahorita que no es solo la hiperinflación es la hiperinflación la pérdida del poder adquisitivo el bajo desempeño de la administración pública la dolarización todos esos efectos son consecuencias del ataque al Bolívar ¿ok? por eso es que son las más poderosas una cerrando PDVSA y la otra moviendo un tipo de tanque ¿ok? ¿si se escucha? si porque estoy dejando aquí muy bien muy bueno entonces esas son digamos que las dos armas voy a caracterizar la economía venezolana lo voy a hacer con unos grafiquitos los voy a explicar son datos del Banco Central pocos de los datos que publica el Banco Central y el gráfico que tienen ahí las barras azules es la producción el producto interno bruto en Venezuela desde el año 80 el pico más alto que tienen allí o sea las barras más altas es el 2013 2014 2015 de paso ahí había escasez de todos los bienes pero nosotros estábamos produciendo más que lo que históricamente habíamos producido porque eso era inducido ¿no? el desabastecimiento pero luego van a ver una caída que a la fecha representa casi el 80% del producto interno bruto eso no es cualquier cosa o sea estamos produciendo el 20% de lo que producíamos en el 2013 ¿por qué esa caída? o sea ¿cuál es la causa de esa caída? hay muchas las principales que nosotros hemos medido son dos por una parte el bloqueo a PDVSA ¿por qué? no solo por la caída de la producción petrolera que pasó de 3 millones de barriles a 200 mil barriles diarios no solo por eso o sea no es solo lo que cuenta la producción de petróleo sino que lo que les decía si no se produce petróleo no se exporta petróleo o sea caen los ingresos por exportación cae la entrada de divisas y al caer las entradas de divisas las divisas es un multiplicador para el resto de la producción económica entonces por esa vía según nuestras mediciones ha caído ese 80% que les estoy diciendo un 40% corresponde a ese bloqueo a PDVSA ¿por qué ha caído? ¿dónde está el otro 60%? corresponde al ataque al Bolívar ¿por qué el ataque al Bolívar? porque cuando atacan el Bolívar y ahorita ya es obvio porque nosotros decíamos esto hace tiempo pero ahorita es obvio ¿qué pasa cuando pasa monitor dólar de 8 a 15 de 15 a 18 de 18 a 25 ¿qué es el primer efecto que observamos? que aumentan los precios ¿verdad? ok si aumentan los precios los precios en Bolívar porque el comerciante como ustedes saben que además ahorita coloca referencia un dólar referencia dos dólares se los colocan en dólares pero si usted le dice yo lo voy a pagar en Bolívar ok déjeme ver cuál es el tipo de cambio y si el tipo de cambio es más alto en Bolívar va a tener que pagar más ¿sí o no? ok ellos atacan al Bolívar aumenta el precio en Bolívar y como el salario no aumenta en la misma proporción y a la misma velocidad que están aumentando todos los precios de todas las mercancías ¿qué ocurre? que el salario real porque el que se mantiene es lo que se llama salario nominal lo que nos depositan en la nómina si ese se mantiene y los precios van por aquí el salario real o sea lo que realmente puedo comprar con eso sinónimo de poder adquisitivo ¿qué pasa? cae ¿verdad? si cae el poder adquisitivo entonces demandamos menos porque no nos alcanza y si demandamos menos además que las cifras hasta el 2014 del Banco Central dicen que la demanda agregada de la economía hasta esa fecha porque no ha publicado más cayó alrededor del 50% la demanda agregada cayó porque cayó el poder adquisitivo entonces si el poder adquisitivo cae demandamos menos y el que tiene el burgués que es un dueño de la industria o del comercio o de la empresa si ve que nadie le compra entonces él va a disminuir su producción es un razonamiento económicamente lógico y racional en la teoría económica porque si no hay quien compre y más si los bienes son perecederos pero aunque no lo sean entonces cae la producción entonces fíjense que hay dos hay varias variables ahí el ataque al bolívar el aumento de los precios pero también la congelación del salario que hace que caiga el poder adquisitivo por eso cuando por allí dicen es que no se puede aumentar el salario porque primero hay que producir no el asunto es al revés es que cayó la producción porque cayó el salario real y ahí y ya un poco avanzando en algunos contraargumentos y algunos discursos uno preguntaría bueno si primero hay que producir para poderle aumentar el salario al trabajador es decir eso es lo que le está diciendo al trabajador yo solo le aumento el salario si usted produce más eso es lo que se le está diciendo ¿verdad? por lo tanto si usted es más productivo ajá y si yo soy pregúntenle a un médico o a un profesor universitario o a una maestra que le digan mire si su salario actualmente equivale a 5 dólares más o menos ¿verdad? mínimo y la canasta básica equivale a 400 ¿sí? habría que aumentarle 80 veces su salario para llegar a 400 bueno usted tiene que trabajar 80 veces más la jornada laboral de 8 horas para que justifique el incremento de salario no tiene sentido porque el problema de la caída del salario no es un problema de la producción es un problema que se está generando esa caída del salario relativo perdón real se está generando por el aumento de los precios claro cae la producción pero es un problema del aumento de los precios entonces la causa viene por otro lado o yo les preguntaría a ustedes un poco también desmontando ese argumento que además ese argumento lo que hace es que traslada al trabajador la responsabilidad de su bajo salario lo que a veces suena contradictorio en un discurso revolucionario pero yo les preguntaría el presidente Maduro él aumentó 1700% el salario en marzo del año pasado creo que ayer se cumplía un año del incremento salarial a 130 bolívar ese incremento fue 1700% pregunto la economía creció 1700% para que se pudiese dar ese aumento de salario no aumentó porque es que no tiene que ver entonces no tiene que ver con la producción no tiene que ver con que si hay dinero o no el tema del dinero lo vamos a ver ahorita cuando veamos también lo de la indexación entonces la causa va por otro lado y la causa ciertamente es un ataque al Bolívar es un arma de guerra la causa es política es guerra y no podemos dar respuesta cuando estamos en guerra con medidas económicas del librito de la teoría clásica y no clásica que bueno que es lo que le dan a uno en la escuela de economía pero porque las respuestas son otras la causa es otra ok en ese gráfico lo otro que tiene es la esa línea roja que es la inflación ahora la inflación igualitos de los 80 ustedes ven la última que no se ve el cursor pero bueno cierta estabilidad aquí en el 96 hubo en los 90 cierto incremento después se estabilizó en revolución y ven aquí en el 2012 que de repente aumentan los precios eso de repente aumentan los precios justamente porque en agosto del 2012 antes de las elecciones del comandante Chávez hay un punto de inflexión allí o sea de repente y fíjense que era un año donde estábamos produciendo muchísimo los ingresos petroleros casi que eran 100 mil millones de dólares o sea no no había justificación económica para decir que se iba a depreciar el Bolívar en ese momento pero de repente se dispara el tipo de cambio hasta ahora ese tipo de cambio genera ese incremento de precios que es la línea roja que tienen aquí y luego ven que a partir del 2018 hay una desaceleración de la inflación es decir los precios siguen siendo muy altos en el 2018 la inflación llegó a 130 mil por ciento pero luego sigue siendo una hiperinflación sigue siendo alta ¿por qué? y la explicación que nosotros le damos no es no está relacionada con que liberaron el mercado cambiario esa no es la explicación ni con que se disminuyó la cantidad de dinero de hecho siguió aumentando la siguieron aumentando los precios a pesar de esa disminución lo vamos a ver en otro gráfico en ese periodo ¿qué es lo que ocurrió a partir del 2018? cuando el imperialismo ataca la moneda al imperialismo no le importa créanme no le importa si el tipo de cambio está en cuatro si está en diez si está en cien si está en mil ese número no le interesa no le importa si la inflación está en 130 mil o está en 20 mil no le importa ¿qué es lo que le importa? o sea ¿por qué nos están haciendo la guerra? lo que le importa es que las condiciones de la población se vean cada vez más deterioradas porque además en la guerra no convencional la acompaña con el discurso de que la culpa es del socialismo ¿si? entonces ¿cuál es el indicador que ellos ven que de paso es el que nosotros deberíamos ver? las condiciones de vida de la población ¿y cuál es un indicador de esas condiciones de vida? el poder adquisitivo entonces si en el 2018 ya a partir del 2018 se comienza a observar cierta congelación del salario nominal incremento de los precios ese incremento de los precios o sea llegó el salario ustedes lo recuerdan a dos dólares en algún momento no sé si ustedes lo recuerdan incluso un poquito menos ese es el indicador que observan entonces ese ataque de alguna forma y ahorita vamos a ver cómo funciona por qué es un ataque porque eso también hay que algunos dicen que no es un ataque ya vamos a ver que sí porque ese ataque pierde intensidad en algunos momentos y aumenta en otros momentos en ese periodo hubo cierta estabilización del tipo de cambio que se vio reflejada en una disminución de la aceleración de la inflación pero esas al igual como es un ataque un arma que intensifican cuando ellos consideran necesaria también la bajan cuando consideran necesaria o sea la explicación que es buena para la paga actúa en los dos sentidos ok entonces a partir del 2018 disminuye la aceleración de los precios la variación de los precios sin embargo estamos relativamente altos con un salario un poco real y un poder adquisitivo muy bajo con una brecha muy grande con respecto a un indicador básico según el artículo 91 de la constitución que es la canasta básica ok bueno esta la voy a mostrar rápidamente pero estas son las exportaciones petroleras los que les decía que había caído y esta línea azul que tienen allí es el precio del petróleo el precio internacional del petróleo y las barras rojas es la producción petrolera pero yo voy a aprovechar la gráfica para comentar algo el año pasado aunque no hay cifras oficiales solamente el mensaje presidencial en la asamblea nacional en enero pero no hay cifras pero según el mensaje incrementó el PIB al 15% en el 2022 ¿por qué aumentó el PIB en el 2022? o sea porque aumentó 15% el PIB de la misma manera como les decía las dos principales causas que hicieron que cayera el PIB desde hace 10 años ¿verdad? que son ataque a PDVSA o sea la menor cantidad de divisas y el ataque a la moneda en el 2022 aumentan los precios del petróleo y si bien la producción se mantiene más o menos igual entre 100.000 barriles diarios el hecho de que haya aumentado el precio del petróleo por el efecto precio hace que aumente el ingreso de divisas en el país y eso tiene el efecto multiplicador así sea la producción baja y ese tiene un efecto multiplicador en la economía y lo otro es esa cierta estabilidad del tipo de cambio que no atacaron sobre todo los primeros meses y que luego comenzaron a atacar nuevamente en agosto ustedes recuerdan con el discurso de que la culpa de que aumentaran los precios y el tipo de cambio ¿cuál fue? al bono de los maestros y el bono de los profesores universitarios eso fue lo que se dijo aumentó el tipo de cambio porque se sacó un dineral a la calle porque se pagó el bono a los maestros y a los profesores eso fue agosto y ahora en diciembre que también repuntó el tipo de cambio el argumento de algunos ¿cuál es? bueno aumentó por los agonarios eso no tiene nada que ver de hecho aquí ha habido y lo vamos a ver en una gráfica ha habido momentos en que aumenta la cantidad de dinero por ejemplo de enero a junio aumentó muchísimo más la cantidad de dinero y no hubo ni aumento del tipo de cambio ni aumento de los precios pero aumentó la cantidad de dinero ¿y por qué aumentó? aumentó porque si uno ve las cifras del Banco Central ve que de repente aumenta la cantidad de dinero y después baja y después vuelve a aumentar y después baja ese aumento casualmente coincide con la intervención cambiaria del Banco Central de Venezuela es decir cuando inyectan divisas con la ilusión de que van a estabilizar el tipo de cambio porque en el paradigma teórico se cree que el tipo de cambio no es un ataque o sea lo que está pasando con el tipo de cambio no es un ataque sino que depende de la oferta de divisas y de la cantidad de bolívar entonces ¿qué hace el Banco Central? inyecta divisas para inyectar divisas o sea para el que va a comprar divisas ¿qué necesita? ¿qué necesita si usted quiere comprar una divisa ¿qué necesita? bolívar entonces no es casual que cada vez que hay una intervención cambiaria o sea que inyectan divisas el año pasado por lo menos 5 mil millones de dólares se inyectaron al mercado cambiaria de los poquitos que entraron porque aumentó el precio del petróleo ¿no? aumenta la cantidad de bolívares el Banco Central vende las divisas que son del petróleo o sea de todos y recoge otra vez los bolívares y ese es el procedimiento que está ocurriendo ahora porque eso si no es inflacionario ¿por qué aumentar la cantidad de bolívares para que haya para comprar divisas no es inflacionario en cambio para aumentar los salarios sí entonces es una pregunta que uno debería hacerse ¿no? no solamente como economista sino para que sean coherentes los argumentos y aquí aprovecho para comentar el tipo de cambio en Venezuela no depende ni de la oferta de divisas ni de la cantidad de bolívar no depende de eso o sea podemos endeudarnos traer 50 mil millones de dólares 60 mil intervienen en el mercado cambiario y el tipo de cambio va a subir cuando el imperialismo se le ocurra que suba el tipo de cambio porque es un arma en el año 2018 flexibilizaron el mercado cambiario en octubre noviembre del 2018 y cuál fue el argumento del banco central y de algunos economistas no es que el problema del tipo de cambio está así porque es que no es el mercado el que está fijando el precio entonces por eso es que nos colocan ese monitor ahí dollar today monitor dollar porque no confían en el precio del mercado porque no hay mercado porque es un tipo de cambio oficial ustedes se acuerdan de eso eso fue 2018 si nosotros liberamos el mercado cambiario el mercado se va a encargar de fijar el tipo de cambio y no es necesario que esté un portal web diciéndonos cuál es el tipo de cambio pregunto desapareció el portal web porque si ese era el argumento y ahorita sí todos los dueños de capital confiaban en el mercado para qué hace falta un portal web es que hace falta porque es un arma de guerra entonces podemos sacar cualquier cantidad de divisas y no se va a controlar el tipo de cambio podemos recortar cualquier cantidad de bolívares con la excusa de que con eso entonces no va a aumentar la divisa igualito va a aumentar el tipo de cambio o sea va a aumentar o va a disminuir cuando políticamente y con criterios de guerra el que está detrás del tipo de cambio quiera manipular ahora ante esta ante esa situación ustedes dirán ok entonces es una guerra y ellos manipulan y qué hacemos nosotros bueno nosotros más allá de cerrar esa página y que se vuelven a multiplicar y abrir solas programadas la propuesta es cómo neutralizamos el efecto que ellos están buscando con el ataque al bolívar y allí es donde va la propuesta de indexación que es una propuesta coyuntural considerando que estamos en una situación de guerra que estamos siendo atacados por el bolívar y que no es una panacea porque junto a esa propuesta se han hecho otras propuestas relacionadas pero bueno es una de las propuestas y es para neutralizar los efectos de ese ataque al bolívar digamos como objetivo bueno aquí tienen la depreciación yo no sé si logran ver el número allá atrás pero se los voy a leer esa es la depreciación entre comillas del bolívar desde el año 2012 hasta prácticamente el mes pasado y la depreciación de nuestro bolívar ha sido 31 millones de millones por ciento desde el 2000 sí para eso 31 millones o sea o 31 millones de millones o sea 31 y 12 cero por ciento ok en el 2012 ustedes recuerdan nosotros dábamos 8 bolívares por cada dólar y en febrero se ubicó en 2.8 billones de bolívares por cada dólar fuerte bolívares fuerte de ese 28 o 25 que ustedes ven digital para compararlos con los del 2012 que llevarlos a yo no he visto todavía al primer economista que de manera seria rigurosa demuestre que esa depreciación se debe a los indicadores de la economía más allá que estamos en bloqueos bloqueados más allá de que han caído las reservas internacionales o sea pueden agarrar todas las variables macroeconómicas pero no han demostrado que esto es consecuencia de políticas económicas y de comportamiento de la economía es de guerra o sea no hay no hay otra explicación y la siguiente lámina muestra son dos líneas una es esa misma de la depresión supuesta depreciación del bolívar y la otra es la inflación van de la mano pero no es que van de la mano ahorita eso va de la mano siempre en nuestra economía es más vale la mano en cualquier economía del mundo ni siquiera porque digamos es que somos una economía importadora es que no tiene que ver o sea incrementos en el tipo de cambio se va a ver reflejado en incrementos de los precios que se vea de manera más paulatina o que se vea de repente pero siempre y eso sí está en los libros de teoría económica es decir si aumenta el tipo de cambio va a incidir en los precios ¿por qué? porque hay una cosa que se llama precios de referencia internacional y aquí el comerciante cuando ustedes le colocan referencia en dólar es porque de alguna forma esa referencia la saca alguna parte entre sus costos también de los precios internacionales la cosa es que cuando lo tiene que cambiar a Bolívar y cuando lo cambia a Bolívar tiene que usar un tipo de cambio ¿cuál tipo de cambio va a usar ese comerciante ese industrial para ir al mercado? el tipo de cambio más alto que él va a ver en el mercado porque él va a actuar como en la teoría económica se llama de manera racional ¿qué es la manera racional? él va a buscar maximizar su beneficio sin justificarlo pero él va a buscar maximizar su ganancia entonces él va a tratar de referenciarse al tipo de cambio más alto eso ocurre en cualquier país y en cualquier economía del mundo entonces el que está detrás de la manipulación del tipo de cambio sabe que sólo con ese numerito que aunque es un numerito detrás está el concepto de dinero está el concepto de cantidad de dinero o sea el concepto de valor de dinero y de cantidad de dinero que son dos cosas diferentes pero sabe que sólo moviendo ese número genera una cantidad de efectos en toda la economía bueno uno de esos efectos ya se los comenté es la caída del salario real esto está en equivalencia al dólar lo podemos hacer en Bolívar también con el salario relativo pero ese ha sido el comportamiento del salario real ha caído y ha caído prácticamente un 90% o sea no es cualquier número o sea es prácticamente el salario tiende real tiende a ser ok y eso de alguna forma afecta a quién a la clase obrera y cuántos somos de la clase obrera por lo menos de la administración pública según el INE 3 millones de la administración pública pero afecta también a los pensionados 5 millones según el INE y afecta también a los jubilados de la administración pública es decir no afecta a uno o dos o tres afecta digamos a un grupo de población importante afecta a hogares porque en un hogar y eso eso no se los tengo que decir ¿verdad? en un hogar estamos nosotros los que estamos todavía en edad productiva pero también están los abuelitos y las abuelitas que de alguna forma todos tributan al ingreso por su pensión por su ajá si todas o sea si la pensión si la jubilación se disminuye el 90% entonces las condiciones del hogar también digamos se ven que es lo que está buscando realmente el imperialismo sobre todo en procesos electorales este gráfico yo les decía es una demostración hay muchos pero trajimos este la línea azul es la cantidad de dinero en términos reales y la línea roja es el tipo de cambio esto es para que ustedes vean que no tiene nada que ver la cantidad de dinero con el comportamiento del tipo de cambio y por lo tanto con la inflación que ya habíamos dicho que cuando aumenta el tipo de cambio aumenta la inflación hay un concepto en lo que tiene que ver con el dinero una cosa es el valor del dinero y otra es la cantidad de dinero que debe circular en una economía el valor del dinero voy a mencionar los dos el valor del dinero es tan arbitrario como ustedes puedan pensar hay quienes tienen el poder de incidir en el valor del dinero les voy a dar un ejemplo cuando el presidente Nicolás Maduro el año antepasado 2020 que fue la reconversión monetaria ¿verdad? 2020 2020 ¿qué hizo el presidente Maduro? él eliminó seis dígitos a la derecha ¿se acuerdan? cinco y él lo puede hacer él tiene la competencia para hacerlo porque él él tiene el poder de la política económica conjuntamente con el Banco Central que tiene la monetaria o sea él puede decir ahora ¿por qué le quitó seis y no le quitó tres? porque es no importa cuántos cero los hubiese quitado lo importante ahí le quitó seis para que contablemente nos llevara a un solo dígito la economía pero perfectamente pudo haberlo hecho con tres o con cinco o con dos ¿ok? ¿qué es lo importante ahí? que cuando le quita seis dígitos se lo quita todo se lo quitó a todos los seis dígitos ¿sí o no? sí entonces el 30 de septiembre si usted tenía un millón de bolívares en su cuenta bancaria al día siguiente usted amaneció y vio su saldo y tenía uno solo ¿usted compraba menos con ese bolívar? compraba lo mismo ¿pero por qué compraba lo mismo? porque el comerciante le quitó seis dígitos a los bienes el productor le quitó seis dígitos y a nosotros también nos quitaron seis en el salario todo todo a todos se le redujeron los seis dígitos y el banco central si usted se mete en la página del banco central va a ver 30 de septiembre cantidad de dinero circulando no me acuerdo el número pero supóngase 30 mil millones de bolívares el primero de octubre eran 30 mil bolívares pero de los digitales o sea ¿había menos dinero circulando en la economía? no o sea realmente lo que se hizo de manera arbitraria ¿en qué sentido? que pudieron haber sido seis ceros como cinco como cuatro pero lo importante es que fue a todo el valor del dinero lo importante es que rija para toda la economía los que están atacando el bolívar de alguna forma lo están haciendo desde fuera lo que pasa es que no lo hacen de un día para otro pero ellos no le quitan sino que le ponen cero igual el tipo de cambio no me acuerdo cuánto era en cuánto estaba en septiembre en cuatro no sé en cuatro millones y quedó en cuatro en cuatro bolívares digitales por dolar también se le quitaron los seis ceros a todos entonces una cosa es el valor el valor de ese dinero y lo otro es la cantidad ¿cuántos bolívares tienen que circular en una economía? entonces los monetaristas el fondo monetario internacional la reserva federal ¿qué nos dicen? bueno tú tienes que tener tantos bolívares como dólares tengas en la reserva federal porque tienes que tenerlos respaldados en la reserva federal eso es falso los países no se rigen por la cantidad de reservas que tienen para emitir bolívares ¿de qué depende la cantidad de bolívares que tiene en nuestro caso no en cualquier economía que tiene que circular el dinero entre entre sus funciones es medio de pago o sea se utiliza para hacer transacciones entonces usted necesita la cantidad de bolívares suficiente para poder transar los bienes y los servicios por lo tanto el referente para la cantidad de bolívares es la producción nacional ¿y de dónde sale la producción nacional? las cantidades que se producen por los precios que se están produciendo entonces usted puede tener que se producen 10 bienes a 10 bolívares el PIB de esa economía es 100 usted necesita en principio 100 bolívares en esa economía ahora si los precios por alguna razón en esa economía como nos ocurrió pasaron de 10 a 1.000 y siguen produciendo 10 entonces ahora usted tiene que multiplicar 10 por 1.000 o sea necesita 10.000 la producción es 10.000 y necesita 10.000 bolívares esa cantidad de bolívares adicionales no es inflacionaria dando respuesta a un incremento de precios que proviene de paso de fuera que es una respuesta no es la causa de la inflación ya la inflación ocurrió pasó de 10 bolívares a 1.000 yo no sé si me siguen con el ejemplo entonces son dos conceptos el valor y es la cantidad ¿cuántos bolívares necesitamos nosotros? en el 2018 que sí más o menos en el 2016 que fue el pico de cantidad de bolívares que tenían según el Banco Central de la producción nacional circulaba el 60% de bolívares ustedes dirán bueno ¿y por qué el 60% y no el 100%? porque ahorita como hay dinero electrónico y hay dinero digital no es solo efectivo entonces la velocidad que circula el dinero es mayor el 60% hoy según el Banco Central datos del Banco Central hay 2% con respecto al PIB sacaron los bolívares de la economía apagaron la máquina esa máquina debió haber permanecido encendida cada vez que aumentaban esos precios para compensar la cantidad de bolívares si más o menos me siguen la idea del tema del valor y la cantidad de bolívares bueno esto es bien importante para cuando vaya a explicar lo de la indexación por eso me detengo en el tema de la cantidad de bolívares bueno y en este otro gráfico no sé si logran ver las letras seguramente no pero esta es la variación mensual del tipo de cambio paralelo o sea eso es un dato de dólar today un poco para mostrar que el tipo de cambio aquí no depende de la situación económica de la realidad económica sino que es político y es heguero esa línea la más alta que ustedes ven ahí esa sí la ven ¿verdad? eso fue enero del 2019 en enero del 2019 ni cayó o sea no hubo una caída importante de la producción petrolera ni de reservas internacionales ni aumento de salario ¿qué pasó en enero del 2019? que el tipo de cambio varió 350% en un mes ¿qué pasó en enero del 2019? ustedes se deben acordar Guaidó o sea se juramentó el presidente constitucional Nicolás Maduro ¿verdad? como correspondía pero entonces paralelamente se auto juramentó Guaidó como presidente interino cosa que no existe en nuestra constitución ese mismo mes era parte de un plan o sea un plan orquestado en una guerra no convencional que tiene muchas dimensiones políticas diplomáticas etc paralelamente en enero del 2019 ¿qué estaba pasando? estaban intentando entrar una supuesta ayuda humanitaria por la frontera con Colombia ¿verdad? parte del plan y simultáneamente estaba Trump firmando el decreto diciendo que todos los activos de la República Bolivariana de Venezuela en el exterior serían administrados por el presidente interino o sea le hace sitio y monómero todo eso pasó en enero no es casual que haya aumentado pero aumentó como parte del ataque como parte de la guerra y así en cada uno de esos de esas barras ustedes van a ver que son procesos electorales y sobre todo la alerta porque el 2024 es ya o sea si no lo hemos visto ya estamos en abril o sea basta aquí uno observaba basta que el CNE anuncie el cronograma electoral que siempre lo hace unos 6 8 meses antes del proceso electoral cuando uno ve que se va empieza a disparar el tipo de cambio y no es casual es parte del ataque ¿por qué? bueno porque hay que deteriorar las condiciones de vida para incidir en este caso en el proceso electoral que lo hemos visto ya incluso desde diciembre bueno esta es una confesión de las partes el ataque al Bolívar es una de las armas que mantienen más escondidas el imperialismo incluso el bloqueo ya es abierto o sea desde hace 60 años sabemos que Cuba está bloqueada y ellos lo reconocen y a pesar de las votaciones no levantan el bloqueo y tienen una página que es lo FAQ y ahí están todas las medidas coercitivas pero el ataque a la moneda no en cambio este senador confesó que son ellos los que están desmonetizando el Bolívar y eso es bien importante porque suma a este argumento de que no es el mercado el que rige el tipo de cambio y ahí encontramos una gran contradicción de algunos del equipo de digamos sobre todo Banco Central que dicen nosotros estamos siendo atacados estamos bloqueados y nos están atacando el Bolívar ah perfecto por lo tanto vamos a inyectar divisas al mercado para controlarlo y vamos a quitar Bolívares de la economía pero no me está diciendo que es un ataque entonces si usted saca las divisas al mercado que son 5 mil millones de dólares que se han sacado el año pasado creo que van por 400 millones de dólares 640 billes no va a lograr controlar el tipo de cambio ahí lo que va a hacer es que va a quemar las divisas o sea esas divisas se van a ir como si han ido más de 600 mil millones de dólares en la historia económica de Venezuela desde que se nacionalizó la industria petrolera o sea esa no es la la solución y eso es parte de lo que creemos que hay que revisar o sea porque 5 mil millones de dólares que es mucho dinero las intervenciones después estás levantando la mano ah pero al final 5 mil millones de dólares para que tengan una idea en el 2006 nosotros importamos medicamentos todos insumos para producción de medicamentos insumos material médico quirúrgico 2006 no había escasez con 900 millones de dólares o sea 5 mil millones de dólares 900 millones se utilizaron en la importación son datos del INE de comercio exterior del INE 5 mil millones de dólares en una situación de guerra es bastante dinero ok uno pregunta dónde están los 5 mil millones de dólares que garantizaron que el tipo de cambio se estabilizara cuando más bien el tipo de cambio pasó de 4 y lo tenemos en 25 ok eso hay que revisarlo una cosa es que no gusten algunas propuestas y otra cosa es que no se revise lo que se está haciendo y qué impacto ha tenido bueno esta es una cita yo siempre la traigo de Keynes ni siquiera de Marx de Keynes que escribió en el libro de las consecuencias económicas de la paz en 1919 y él decía Lenin tenía ciertamente razón no hay medio más sutil ni más seguro de trastornar las bases existentes de la sociedad ni siquiera de la economía de la sociedad que envilecer el valor de la moneda disminuir deteriorar el valor de la moneda el procedimiento pone todas las fuerzas recónditas de las leyes económicas del lado de la destrucción y lo hace de manera tal que ni un solo hombre entre un millón es capaz de notarlo porque eso es una guerra poco a poco van cambiando van cambiando hasta llegar al 31 billones por ciento que les estoy mostrando pero cuántos años tenemos en esta situación desde el 2012 para acá son 12 años ¿verdad? bueno digamos 11 pero van actuando de esa forma bueno los efectos del ataque al Bolívar ya más o menos los he comentado no es solo esa hiperinflación que es inducida es el deterioro del poder adquisitivo que también lo mencionamos pero también es la insuficiencia del gasto público por eso nosotros hablamos de la indexación de la economía no solo del salario porque la administración pública también debe ser el presupuesto de gasto de la administración pública debe ser indexado ¿por qué? y siempre damos este ejemplo porque es como el más evidente cuando se elaboran los presupuestos de la administración pública de cualquiera de los cinco poderes y de todos los ministerios del poder ejecutivo eso se elabora en noviembre se elabora y se aprueba por la asamblea nacional en noviembre del año anterior al ejercicio fiscal entonces el año 2017 se aprueba el presupuesto para el 2018 cuando se estaba aprobando el presupuesto el 2017 va por ejemplo siempre vamos el ejemplo de salud porque es el más cercano va el ministro de salud y dice bueno yo el año que viene tengo estas metas o sea año 2018 voy a atender a tanta población de niños y niñas tengo que comprar tantos medicamentos tengo que arreglar tantos hospitales tengo que construir tantos ambulatorios ok va el ministro de planificación y de finanzas y le dice bueno muy bien ¿cuánto es eso? el cuánto es eso es en Bolívar desde noviembre del 2017 ¿verdad? porque él está haciendo su estimación de presupuesto con el Bolívar del 2017 ah bueno esto suma tanto el ministro de planificación le dijo súmele 300% porque es que nosotros estamos esperando esto es real ¿no? esto no es un ejemplo estamos esperando una inflación de 300% para el 2018 entonces van los ministros van todos los poderes y suman 300% a su presupuesto para cumplir esas medidas es el caso que en el 2018 la inflación no fue 300% fue 130.060% ¿qué hizo el ministro de salud? o el ministro de educación entre otras cosas dentro de las partidas está la 401 que es salario pero ¿qué hace el ministro? mira no me alcanza para cumplir la meta yo digo es que voy a comprar tantos medicamentos pero como comprenderás el precio subió y no es porque el ministro irresponsablemente va a gastar más de lo que tiene que es lo que dicen los economistas de la derecha y los neoliberales que dicen ay que la culpa de la inflación es del gobierno porque ellos siempre gastan más de lo que tienen si no al contrario más bien va a tener que reducir las metas porque con lo que tiene no le va a alcanzar ni para un hospital ni para un aburlador ni para un medicamento entonces ¿qué es lo que él hace? solicita un crédito adicional pero si se encuentra con un ministerio de finanzas que le dice no hay dinero y es que obviamente no va a haber dinero por el ejemplo que les daba hay que aumentar la cantidad de bolívares porque con el efecto precio ese PIB aumentó y hay que restituir los bolívares en función de ese incremento de precios para poder darle el crédito adicional y para que pueda mantener ni siquiera aumentar las metas entonces ¿cuál es el efecto de esa insuficiencia del gasto público? o sea ¿quién le afecta? nos afecta a todas y a todos ¿por qué? porque si uno va entonces al hospital le dice es que no me alcanzó para comprar los insumos obviamente no le alcanzó ¿quién lo tiene que llevar? lo tiene que llevar el paciente ¿verdad? el médico que trabaja o la enfermera o el camillero si no le alcanza el salario se va ¿verdad? renuncia porque no le alcanza el salario y no le alcanza por la misma razón entonces eso afecta a la administración pública por eso cuando hablamos de la indexación es de toda la economía el presupuesto tiene que indexarse nosotros estamos proponiendo con respecto al Petro como unidad de cuenta entonces así como se indexa el salario ese presupuesto que se aprobó por ejemplo en noviembre del 2017 se calcula en Bolívar y se calcula en una unidad de cuenta que en este caso es el Petro que se va ajustando cuando se van a ejecutar los recursos el ministro de salud va a hacer la pero usted me aprobó fue tantos Petro ajustemos cuántos Bolívaros son y usted me lo da sin necesidad de solicitar el crédito adicional no sé si me siguieron esta parte pero esa es un poco la idea de la indexación entre otras bueno la caída de la producción nacional ya lo comentamos por la pérdida del poder adquisitivo la desigualdad en la distribución de la producción el que produce es el trabajador es la clase obrera ese es el que produce ¿verdad? eso lo decía Ricardo lo decía Daniel Smith eso no lo decía ni siquiera Max el que produce el que genera valor agregado es el trabajador ahora cuando el trabajador produce algo esa producción se distribuye hay dos conceptos y es importante que 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 conozcamos los dos conceptos una cosa es la distribución y otra es la redistribución la distribución se realiza en el proceso social del trabajo ¿cómo se realiza? bueno el trabajador el obrero produce genera valor pero todo lo que produce no es para él entonces llega el burgués el dueño del capital a través de la plusvalía y se apropia de parte de ese valor de su fuerza de trabajo ¿sí? allí hay una distribución ¿de qué va a depender? y entonces se distribuye entre salario y ganancia ¿de qué depende la ganancia? y eso sí lo dijo Max claramente la ganancia depende del salario mientras menor es el salario mayor es la ganancia ¿sí? o sea que la variable importante es el salario si usted no incrementa el salario o no lo hace mayor si no lo mantiene o lo congela la ganancia va a ser mayor los precios se determinan en el mercado Marx también lo decía los mercados existen siempre han existido el tema es cómo se distribuye en el mercado los precios se marcan en el mercado dado un precio hay una distribución entre salario y ganancia si el precio es 100 y el salario es 50 la ganancia va a ser 50 ¿sí? pero si el precio es 100 y la ganancia es 40 perdón el salario es 40 la ganancia va a ser de 60 ¿ok? ahora si ese precio subió a 500 vamos a poner a 1000 porque hubo un ataque al tipo de cambio y el salario sigue siendo 50 ¿de cuánto va a ser la ganancia? o sea la diferencia es que es la ganancia entonces si usted no aumenta el salario a la misma proporción en que incrementaron los precios independientemente de la causa del incremento de los precios por eso nuestro artículo 91 establece que los salarios tienen que aumentar en la misma proporción que aumentan los precios porque si usted no lo hace lo que le está dando cancha es la ganancia y entonces allí hay más desigualdad y eso se muestra en este gráfico que lamentablemente nosotros no tenemos datos recientes porque el último es el del 2017 como se distribuye la torta en el proceso de distribución salario-ganancia en el 2014 de todo lo que se producía el 36% iba a los salarios y el 31% a lo que el Banco Central por los manuales del Fondo Monetario Internacional llama excedente de explotación así se llama explotación y va el 31% en el 2017 la producción es menor pero la distribución es más desigual o sea la distribución fue al asalariado 18% y al dueño del capital 50% a eso hay que sumarle el hecho de que asalariados somos alrededor de 13 millones sumando también a los pensionados pero digamos asalariados alrededor de 11 millones según el INE y dueños de capital 500 mil o sea que ese 50% solo se distribuye en 500 mil dueños de capital pero el 18% entre 11 millones de personas o sea mayor la desigualdad a lo entero ese es el proceso de distribución luego hay otro proceso que es de redistribución y ese ya no es en el proceso social del trabajo sino que una vez que el trabajador tiene su salario y el burgués tiene su ganancia entra el Estado a redistribuir y ¿qué hace? le dice al burgués paga mi impuesto cuando lo pagan cuando no se los exonera pague mi impuesto porque entonces yo con eso voy a redistribuir además a resolver la desigualdad que de paso se generó en la distribución por la redistribución bueno ofreciendo el servicio de salud el de educación carreteras alumbrado lo que hace y si es un Estado en un sistema socialista con mayor participación no solamente lo clásico que dice Stiglitz que interviene en un Estado sino además en un Estado socialista entonces ese es un proceso de redistribución el problema está cuando la redistribución recae en el trabajador a través de un IVA por ejemplo que es un impuesto regresivo ¿por qué? porque no importa cuál es mi ingreso yo pago lo mismo cuando voy a comprar algo en cambio un impuesto sobre la renta es más progresivo ¿ok? bueno y el otro efecto es la dolarización ¿y por qué la dolarización que estamos viendo de facto? porque si como vimos en el gráfico ha caído la cantidad de dinero necesaria para la economía como consecuencia de ese incremento brutal de los precios ¿verdad? más bien en términos reales ha caído la cantidad de bolívares si cae la cantidad de bolívares y ahora es el 2% del PIB cuando en un momento era el 60% eso lo que está haciendo es dándole espacio a la moneda que de paso es la moneda del enemigo que es el dólar y está entrando a cumplir la función de medio de pago del bolívar entonces además de lo simbólico en el marco de la guerra no convencional de que haya entrado el dólar lo importante es que ese retiro el hecho de haber suprimido bolívares o no mantener la maquinita al mismo ritmo de incremento de los precios ha hecho que entrara la dolarización el problema con la dolarización es que por lo menos en la mayoría o sea en la administración pública ¿verdad? el pago de los salarios no es en dólares ¿verdad? pero sin embargo uno va al establecimiento y aparece referencia dólares del precio de los bienes y servicios vamos bien hasta aquí ¿verdad? a mí me dijeron que me iban a tallar a la media hora bueno son dos propuestas la indexación y el aumento del salario son dos cosas diferentes la indexación no necesariamente implica aumento de salario ¿qué es lo que se quiere con la indexación? es neutralizar el efecto del ataque al bolívar ¿y cómo funciona? supóngase que el tipo de cambio en este momento son bueno voy a colocar números sencillos para poder hacer los cálculos 10 bolívares por dólar ¿ok? a 10 bolívares por dólar en todo caso el salario equivalente a dólares son 5 dólares ¿verdad? por ejemplo son 5 dólares el salario mínimo legal si el tipo de cambio se duplica se triplica ¿qué va a pasar con los precios de los bienes y servicios? se va a duplicar incluyendo los de la administración pública y los servicios como electricidad teléfono etcétera se duplica y se triplica ¿qué es lo que estamos diciendo con la indexación? que el salario los precios de los bienes y servicios el presupuesto público y la cantidad de bolívares que circulan actualmente en la economía se referencien a una unidad de cuenta que es el petro el petro como unidad de cuenta es decir son 5 dólares el salario ¿cuánto equivalen los 5 dólares de salario en petros? ¿cuánto equivale el presupuesto público que lo aprobaron al ministerio de salud en petros? ¿cuánto equivale la cantidad de bolívares que están circulando en petros? ¿por qué? porque el petro varía o sea el petro siempre son los 60 dólares como unidad de cuenta y debería mantenerse fijo como anclaje ¿ok? ese valor pero con respecto al bolívar él va variando ¿en función de qué? en función de ese tipo de cambio que nos está siendo atacado entonces ¿qué es lo que estamos diciendo? si varía el tipo de cambio si nos atacan el tipo de cambio varía el petro esa relación petro-bolívar varía y automáticamente el salario que está medido en petros el presupuesto que está medido en petros la cantidad de bolívares que también está medido en unidad de cuenta no es que desaparece el bolívar unidad de cuenta en petro se van a ajustar en bolívares en función del ajuste del petro no sé si la idea es que la economía se mantenga idéntica así sea 5 dólares el salario pero idéntica o sea por ejemplo que mañana digan indexamos la economía mañana usted va a seguir teniendo un salario de 5 dólares pero si ataquen el tipo de cambio su salario va a seguir siendo 5 dólares y va a seguir comprando con esos 5 dólares lo mismo que compraba hoy fíjense que no hemos hablado de aumento de salario no hemos hablado de incrementos digamos desproporcionales sino simplemente seguir la proporción si está siguieron lo que está detrás no es una propuesta nueva de paso esa propuesta la anunció el presidente maduro en el 2018 cuando él dijo que la unidad de cuenta sería el petro estableció el medio petro se acuerdan el salario medio petro 30 dólares aunque es poco comparado con la canasta básica que son 400 pero estableció el medio petro el salario y cuál era la idea que si atacaban el tipo de cambio como realmente lo hicieron porque en agosto en agosto del 2018 el tipo de cambio era 60 anunció el incremento del salario anunció la unidad de cuenta y en 15 días el tipo de cambio estaba en 120 porque lo atacaron y entonces perdimos otra vez el poder adquisitivo entonces esa propuesta de la indexación realmente es una propuesta coyuntural por el ataque al Bolívar no es una pena así lo que mantiene es la economía igualita o sea en los mismos niveles y en la misma proporción eso por una parte pero por otra parte nosotros estamos proponiendo nosotros estamos proponiendo el incremento del salario adicionalmente nosotros no estamos proponiendo cuando digo nosotros por lo menos compañeros Juan Carlos Tony Bosa y bueno y quienes nos acompañan en la propuesta nosotros jamás hemos dicho que amanezcamos mañana con un salario en 400 dólares nunca hemos dicho eso nosotros es que sería absurdo hacerlo porque la economía no tiene la capacidad produciendo el 20% de absorber ese salario nosotros nosotros hemos dicho que obviamente el salario tiene que aumentar ¿verdad? porque la canasta básica está en 400 y el salario está en 5 o sea la brecha es muy grande pero lo que estamos diciendo es que sea progresivamente pero además previamente hay que indexar porque no hacemos nada aumentando el salario sino indexando porque nos va a pasar lo que le pasó nos pasó en el 2018 con el incremento con el incremento salarial de agosto del 2018 o lo que pasó el año pasado ¿por qué? porque si el presidente Maduro aumenta el salario lo más probable es que vuelvan a atacar el bolígrafo y entonces a la vuelta de un mes vamos a estar otra vez con el mismo poder adquisitivo entonces la propuesta es la indexación de la economía y el incremento progresivo del salario nosotros estamos proponiendo que progresivamente se vaya incrementando primero y dada la indexación referenciado al Petro a un Petro un Petro fíjense que un Petro son 60 dólares el equivalente a 60 dólares todavía la brecha es grande con los 400 de la canasta básica que es lo que establece la constitución pero comenzar con un Petro y progresivamente en el marco de una indexación irlo llevando hasta la canasta básica ¿por qué progresivamente? y ahí vamos a desmontar algunos mitos también que son los que tienen aquí no sé si logran leer y aquí desmontar ese discurso de que no se puede aumentar el salario porque no hay divisa no se puede aumentar el salario porque no hay bolívares ese es el discurso ¿verdad? o porque hay que producir primero pero ese ya lo desmontamos cuando dicen que no se puede aumentar el salario porque no hay divisa primero el salario en Venezuela no se paga en divisas se paga en bolívares el presupuesto público hasta donde yo sé sigue siendo en bolívares ¿sí o no? entonces no se puede sacar la cuenta de quienes sacan la cuenta de bueno son 3 millones de empleados de administración pública más 5 millones de pensionados porque están diciendo que 400 dólares jamás hemos dicho eso por los 400 dólares y esos son no sé cuántos miles de millones de dólares que no tenemos porque estamos bloqueados no primero es en bolívares que se paga el salario no en divisas segundo esa multiplicación que hacen por 12 es una multiplicación económicamente errada ¿por qué? porque no es que van a multiplicar el salario por el número de personas el número de pensionados y por 12 meses porque el dinero circula es decir usted aumenta el salario este mes ingresa a los trabajadores y esos trabajadores o a la administración pública cuando porque además por la 401 o la indexación de la administración pública y esos trabajadores ¿qué van a hacer con el salario? porque algunos dicen que van a ir a comprar divisas sinceramente con una caída del 50% de la demanda por lo menos hasta el 2018 si hay un incremento de salario lo que se va a hacer en los hogares es cubrir las necesidades básicas materiales o sea comprar comida comprar medicamentos pagar pasajes lo que se hace principalmente en los hogares ¿verdad? lo principal no es ir a correr a comprar divisas aquí ¿quién compra las divisas? digamos es otro sector entonces ¿qué va a hacer el trabajador con esos bolívares? va a ir al supermercado va a ir a las farmacias que de paso está en manos de privados ¿verdad? entonces allí sí va a aumentar la demanda y si aumenta la demanda ese dinero comienza a circular y comienza a reactivarse la producción por eso es que uno no puede comparar la producción del primer mes de incremento con incrementos de salarios progresivos otros meses porque se supone que uno está esperando que se empiece a reactivar la producción pero además de eso uno paga luz paga teléfono y eso además va al propio estado ¿no? o sea va a la administración pública porque es la electricidad el teléfono etcétera entonces y se pagan impuestos entonces el tema de que no hay divisas porque estamos bloqueados claro que estamos bloqueados pero no es el argumento para no aumentar el salario eso por una parte lo de primero hay que producir para incrementar los salarios ya lo comentamos el otro argumento es que no hay dinero nosotros le trajimos unas cuentas de dónde va a salir el dinero debería salir el dinero para incrementar progresivamente el salario ya se los voy a y eso de que aumentar la cantidad de dinero genera inflación ya lo mostramos primero se generó la inflación por el tipo de cambio y después es que hay que aumentar la cantidad de dinero para poder restituir en esa economía los bolívares necesarios que es consecuencia de ese incremento de precios entonces fíjense y ya con esta lámina termino porque esta es la única y el moderador yo les decía que la cantidad de dinero en una economía depende de la producción del producto interno bruto estos son datos del banco central el producto interno bruto en el 2022 considerando esa estimación del 15% de incremento en bolívares digitales eran 676 mil millones de bolívares en bolívares en producto interno bruto si nosotros decimos que por lo menos debería circular la mitad de los bolívares llegamos a tener el 60% pero imagínense la mitad de los bolívares deberían estar circulando ahora en la economía 338 mil millones de bolívares digitales si me siguen o sea la mitad de los 676 bueno están circulando según el banco central ahorita 18 mil millones de bolívares no 338 mil millones de bolívares esos son datos del banco central pueden meter en la página y lo buscan la liquidez monetaria 18 mil millones de bolívares o sea que hay una diferencia de bolívares que se necesitan en la economía bolívares de 319 mil millones de bolívares estos son números reales calculados si nosotros aumentamos el salario a un petro que equivale a 60 dólares para 3 millones de trabajadores de la administración pública y 5 millones de pensionados se requerirían calculándolo a un petro ¿verdad? se requerirían 8 mil 256 millones de bolívares esos 8 mil 256 millones de bolívares equivalen solo al 2,6% de los bolívares que están haciendo falta en nuestra economía solo al 2,6% o sea ese impacto no es un gran impacto claro previa indexación no sé si me siguieron con las cuentas o repito repito o sea tenemos el tamaño de la economía deberían circular por lo menos la mitad de bolívares está circulando o sea deberían circular 300 mil millones de bolívares están circulando 18 mil millones de bolívares aumentar el salario a un petro implicaría sacar dinero y si quieren encender la maquinita por 8 mil millones de bolívares que eso no es ni el 2% de todo el dinero que hay que restituir en la economía cuando uno le preguntan ajá y de dónde van a salir los bolívares para aumentar el salario es restituyendo y para nosotros esa es la palabra clave restituyendo los bolívares que desde el 2018 se han sustraído que el banco central ha sustraído de la economía con esa política de monetarista de disminuir la cantidad de bolívares porque entonces así no se generaba inflación y no aumentaba el tipo de cambio eso lo hicieron restringieron la cantidad de bolívares aumentaron el encaje legal a 100 pero el tipo de cambio siguió subiendo y en la inflación también entonces hay que restituir los bolívares ahora hay dos formas de restituir los bolívares en una economía bueno hay varias pero por lo menos dos usted saca los bolívares y se lo da a la banca para que se lo dé a las empresas a través de crédito y la banca no va a producir porque si no tiene demanda no va a producir la banca si va a comprar divisa y si de paso usted le saca 5 mil millones de dólares ¿qué va a hacer la banca con esos bolívares? va a comprar divisa entonces por eso que uno ve la liquidez monetaria aumenta cuando intervención cambiara y vuelve a bajar pero hay otra forma de restituir los bolívares porque no los restituye por la vía de la administración pública por la partida 401 de sueldos y salarios le incrementa el salario a los trabajadores por la vía de la 407 para las jubilaciones y por la vía del seguro social para las pensiones al final si aumenta el salario esos bolívares repito ¿qué va a hacer el trabajador? comprarle al dueño de las empresas de alimentos de medicamentos va a circular el dinero pero por lo menos garantizamos que recuperamos el poder adquisitivo del trabajador entonces la propuesta es sí no es encender la máquina sino poner a funcionar esa máquina que se apagó en el 2018 como una política monetarista y es restituir progresivamente los bolívares por la vía de los salarios y además así se garantiza de paso esa reactivación de la economía y esa disminución de las brechas porque nosotros siempre hemos hablado del salario en la mínimo y hemos hablado de la administración pública pero el salario mínimo es importante porque es la referencia del resto de las escalas salariales incluso el sector privado porque ustedes ven que el sector privado de repente le paga 100 dólares a un trabajador y ¿qué le dicen al trabajador? ah, pero te vas a quejar si el salario mínimo es 5 te estoy pagando 95 dólares más sí, pero la canasta básica es 400 si el salario mínimo es 60 o 120 entonces su referencia es cada vez mayor y eso ajusta las escalas salariales también por eso la importancia del salario entonces la propuesta es ir aumentando progresivamente y si incluso que no es la propuesta uno quisiera aumentar de una vez a los 6 7 petros eso equivale a los 6 petros de la canasta básica eso equivale al 15% de la cantidad de bolívares que hay que restituir en la economía y que fueron sacados y suprimidos desde el 2018 entonces es de ahí de ahí es donde cuando preguntan ¿de dónde va a salir el dinero? sí ah ese dinero es inflacionario no no es inflacionario porque la inflación ya se generó esa es una respuesta del dinero que se necesita justamente porque incrementaron esos precios y aumentó ese PIB pero por la vía de los precios no es un tema de cantidades producidas es un tema de efecto alucinación de precios por el tipo de carga entonces bueno esas son las dos propuestas yo sé que me extendí mucho y me pido disculpas pero bueno esa es la presentación según lo que tengo entendido nos queda más o menos media hora en el espacio hay varias personas que ya levantaron las manos para preguntar a esta compañera le ha tomado a esta primera con la cabina luego la compañera y luego tú vamos le voy a pedir a ella si son preguntas vamos a ser concisos pues para hacer las preguntas ok porque por la cuestión del tiempo solamente no da tiempo para escuchar otras exposiciones la compañera que había levantado la mano todavía sí luego tú y luego la compañera ¿por qué no fortalecer el bolívar? la pregunta es ¿por qué no fortalece el bolívar? el petro para mí es una unidad de cuentos que a nivel mundial como cripto no es conocido obviamente Chávez planteaba de una moneda de una moneda ¿ok? hizo esa referencia ¿cierto? de que había un petro de nada eso estaba en el plan de la nación lo fue el suco de eso aunque la moneda de azúcar es el suco de eso correcto porque el petro es el suco es el mío pregúntese no, no, no es mi amor ahora porque yo tengo es importante el fortalecimiento del bolívar el bolívar porque el bolívar es nuestra moneda entonces estamos en una economía ojo soy economista hace 14 hemos estado y en la economía que hace esta vez en el suelo ¿ok? y yo digo a la gente de las clases muchas personas de las clases y es importante escuchar ¿sí? ¿qué digo yo? si nosotros tenemos el bolívar como nuestra moneda ¿por qué permitimos o el ECB Banco Central permite que el dólar funja se manifieste y domine la economía nacional eso no lo pueden tapar el peruidero el bolívar está presente y el dólar está presente entonces hay una dualidad en la economía ¿cierto? y si yo por ejemplo soy dueño de un banco y tengo dos bancas la dualidad de bancas le va a generar una disrupción brutal con la baja eso entera en los medios en los medios entonces ¿qué está haciendo el Banco Central de Venezuela? en materia política cambiaria y en materia política monetaria si es el órgano de control y regulación o sea el Banco Central de Venezuela es el banco que nos define a nivel mundial ¿por qué? porque Venezuela no somos la reserva de la de la de la entonces ¿por qué el Banco Central de Venezuela permite que el dólar tenga mayor precio de la economía si lo vean? se supone que el bolívar tiene que tener o sea Simón Bolívar en la casa de extraer en la economía Ecuador dolarizó chévere eso fue Ecuador nosotros nosotros no somos la economía ahora mi amor es que si nosotros mantenemos esta dualidad de monedas vamos a seguir perdiendo pero no tenemos una canasta alimentaria real que realmente corresponda a mi salario y el Che Guevara y lo dice mucho que hay que analizar las tarifas hay que analizar la escala salarial y hay que analizar modelos enormes de calidad de los parámetros eso no es nuevo o sea en el Banco Central de Venezuela hay demasiado ministros calificados o no calificados no lo sé porque yo no soy ministro entonces partiendo de eso tiene que analizar todas las políticas que están aplicando en 20 años porque es que no no solo sino 40 años tras 100 gracias gracias por el aporte bueno vamos a tratar de hacer las preguntas concretas compañeros muy buenos días va directo para la profesora Pacolina Pacolina mi nombre es Luis Rodríguez pido por favor es una aclaratoria si es que el estado aún sigue si detuvo la maquinita sigue sacando dinero inorgánico eso es todo cuando se emite porque si se emite dinero no se está emitiendo en la misma proporción que tiene que aumentar la cantidad de dinero en función del incremento de los pesos cuando vemos que se aumenta la cantidad de dinero es justamente cuando la intervención cambia claro el banco central saca el visa la gente lleva los bolívares y se vuelve a recoger los bolívares pero en digamos en términos generales la cantidad de bolívares ha disminuido alrededor del 80% en Venezuela desde el 2018 y sin embargo el tipo de cambio sigue sumiendo y los precios siguen sumiendo o sea no es porque no es la causa ni del tipo de cambios ni de los precios muchas gracias que voy a hacer la pregunta la primera es ¿cómo se midió o qué herramientas utilizó usted? ¿qué le permitió identificar de las seis variables las dos que eran más importantes? la segunda ¿quién hace que esa arma de la guerra de la actividad sea tan efectiva internamente dentro de la realidad venezolana? porque externamente conocemos que reconoce hasta públicamente cuál es el enemigo internamente cómo identifica la persona de aquí quién es ese enemigo interno qué hace que ese impacto que esas variables que utilizan ellos sean efectivas aquí dentro de la realidad venezolana la indexación la indexación del aumento del salario debe venir con medidas que eviten que el ataque que hayan otras variables que lo afecten ¿cuáles son esas medidas que usted piensa? y la última es una pregunta que tenía en la intervención anterior es la siguiente ¿cómo replantea su posición en el escenario económico nacional la academia sabiendo que su participación frente al gobierno es muy limitada de hecho han invisibilizado ejemplo la discusada María Alejandra Díaz antes tenía más participación ya no la tienen los hermanos ya no tienen el programa que lo tenían Walter Martínez no lo vemos la profesora Juanina Curcio salía mucho antes más en programas ya no a excepción de este tipo de eventos inclusive el profesor yo recibo correos del profesor Librito García ya no ya no ya no lo hacen entonces esas son las preguntas de las interacciones la primera de las herramientas que se utilizan bueno yo no entré en detalle con ese tema más técnico pero lo que se hizo fue un estudio económico donde se se utiliza estadísticamente un poco para comentarte lo que se llama una regresión lineal multivariada se lleva colocando que las variables independientes y las variables dependientes o sea de que está dependiendo ese incremento de los precios de que está dependiendo las variaciones de la producción y allí meten estas variables que conceptualmente y teóricamente se consideran en un modelo matemático estadístico económico ese detalle que no voy a entrar ahorita pero para responderte está en el último libro que está por ahí ese mismo esos detalles están ahí los cálculos están a pie de página justamente para el que tenga más interés de los detalles pero ese fue el estudio que se hizo la segunda es cómo la persona de pie sabe que identifica el operador interno el operador interno bueno en principio el operador es externo no se ha logrado controlar ese tipo digamos ese ataque ahora que haya algunos factores que de paso se beneficien es otro aspecto importante que considera realmente yo no lo mencioné pero agradezco la pregunta porque por ejemplo cuando usted saca 5 mil millones de dólares que no lo compran obviamente los trabajadores con su salario disminuido lo compra porque esos librares van por la banca el sistema financiero quienes compran esa divisa las están comprando baratas usted dirá bueno 25 dólares baratos si es barato porque mañana lo más probable da el comportamiento histórico de estos 12 años que esté más alto entonces termina siendo para algunos factores un negocio importante y no estamos hablando de dos lochas estamos hablando de miles de millones de dólares entonces hay también factores que hay que identificar de digamos quién se está beneficiando también del hecho de sacar esos 5 mil millones de dólares y por eso yo preguntaba ¿dónde están los 5 mil millones de dólares? entonces no sé si con eso te respondí no me acuerdo de la pregunta la pregunta ¿en qué medida proponen para evitar que algunas variables que puedan hacer que la indexación del salario se vea afectada? porque si bien esto tiene la propuesta de la indexación del salario pero deben haber medidas que protejan a esos que están poniendo para que las otras variables no oscitan o variaran negativas sobre esto si no bueno nosotros yo decía que no es la única propuesta obviamente ni es la panacea pero por ejemplo nosotros hemos conversado conmigo nosotros ya saben que hemos venido impulsando lo de la indexación el tema de las propuestas de la política cambiaria hay que revisar yo lo comentaba o sea no es solo la indexación yo meto el salario hay que revisar esa política de intervención cambiaria donde las divisas se terminen las cotitas se terminen por ejemplo se ha propuesto también a propósito de la pregunta de fortalecer el bolívar de alguna forma la indexación a través del petro es un salario para el bolívar lo protege pero también se ha hecho la propuesta de ver cómo fortalecemos el bolívar y un poco lo que se está haciendo por ejemplo en Rusia pero eso lo hemos propuesto de cómo el valor del bolívar lo vamos referenciando a activos que son tangibles porque esta arma funciona por el tema de la supuesta confianza y manipulación psicológica el ataque al bolívar entonces ¿cómo hacemos para que en el marco de esa manipulación sean activos tangibles quienes nos vayan indicando el valor por lo menos referenciando el valor es un poco como funciona el petro por su parte con respecto al petróleo valores el tema tributario también lo hemos propuesto con todo el tema lo que mencionaba muy rápido que es el IVA que es el impuesto sobre la renta pero el aspecto tributario también es importante o sea disminuir los impuestos regresivos en este caso el IVA y aumentar el peso de los impuestos más progresivos y bueno de allí propuestas que no se muestran o sea realmente están en el plan de la paz avanzar hacia la comuna es una propuesta realmente socialista y revolucionaria o sea más allá de estas propuestas para ir defendiendo es cómo avanzamos en el marzo de un discurso social coherente porque a veces se caen contradicciones coherentes hacia el socialismo hacia la revolución y yo siempre digo bueno es que además ni tenemos el plan o sea realmente si uno lee el plan de la patria hay muchas propuestas el plan de la patria de 2012 hay muchas respuestas y algunas referencias hay muchas propuestas que no solamente van a limpiar no me acuerdo de las otras otras ¿cómo replantea su posición en el escenario de la academia sabiendo que su participación frente al gobierno es muy limitada de hecho han invisibilizado muchas cosas ustedes no están invisibilizando bueno ahí yo diría ahí yo preguntaría ¿por qué las han invisibilizado? entonces no es tan pequeña la incidencia diría yo no porque por alguna razón pero nosotros seguimos haciendo nuestro trabajo desde las trincheras desde la academia los compañeros donde estén aportando y con un solo objetivo yo lo dije al principio es con la construcción colectiva o sea aquí nadie está como que tiene la verdad absoluta verdadera sino bueno lo que nosotros justamente desde la academia hemos estado viendo con análisis con esas herramientas las teorías etcétera ajá cómo aportamos ahí están las propuestas además los estamos haciendo yo creo que eso más allá de algunos discursos las estamos haciendo dentro de la revolución y las estamos haciendo desde la izquierda las propuestas nuestras van a favor de la clase obrera no van a favor de la burguesía entonces bueno allí seguiremos ¿qué es lo que está pasando en el país sobre la economía y preguntarle después de que ustedes ya que ustedes han hecho las propuestas Luis Grito Rosa, Valdés Roscolina Profesora María Alejandra Díaz entre otros que están con ustedes ¿qué respuesta le ha dado el gobierno nacional? esa es mi pregunta ¿qué es lo que está pasando? ¿qué es lo que nosotros hemos visto? ¿qué es lo que nosotros hemos visto? nosotros tenemos tiempo haciendo diagnósticos y propuestas las hacemos así en estos espacios públicamente particularmente yo o por lo menos que a mí me hayan dicho respondiendo por mí que me hayan llamado para presentar la propuesta no he tenido la oportunidad de ir a ningún espacio a presentar las propuestas por lo tanto no directamente más allá del discurso que va por allí directamente no me han dicho o sea no conozco particularmente argumentos o contrargumentos contra la propuesta ¿cuál es la idea? esta es la propuesta por eso decía es una propuesta una propuesta para el debate vamos a ver porque además conscientemente uno no maneja toda la información primero porque no se publica pero hay otra información que no necesariamente uno tiene que manejar porque a veces esta información estratégica de estado etc entonces esta es la propuesta veamos con esta propuesta que otras hay pero por eso yo decía si esta no es la propuesta si esta no nos gusta por alguna razón que uno no conoce bueno revisemos cuál es la política actual y si esa política actual está dando respuesta porque sinceramente uno no solo uno no está en la calle y ¿quién niega que el salario mínimo obviamente no está? o sea eso es una realidad pero entonces revisemos por qué o sea cualquier política estamos considerando para llegar a esos niveles de salario entonces actuemos en consecuencias revisemos lo que dice la política y bueno propongamos bueno hay descalificaciones también lamentablemente descalificaciones y nosotros estamos y lo que hemos hecho es presentar nuestras propuestas argumentando con soporte teórico con números con argumentos sin caer porque consideramos que el problema es muy importante muy delicado para dedicar el tiempo y el servicio mi nombre es Manta Rivera soy arquitecta regresada a los que este bueno la pregunta la pregunta es la siguiente ahorita el presidente en las últimas intervenciones habla mucho de la de bajar los recursos económicos sobre todo a la comunalización o sea a la conformación de las comunas y se ha puesto como bravo porque la alcaldía no quiere soltar el poder económico eso no sería una buena opción desde el punto de vista económico hablar de la banca comunal o sea que a través de la que nosotros apoyásemos la comunalización con la banca con el banco comunal el banco comunal no puede servir de apoyo para el tema de la indexación es lo que decíamos las propuestas no suelen avanzar hacia las comunas ya la ley relacionada con las comunas la parte de economía comunal está aprobada y está recogido también el plan de la paz entonces ¿cómo mientras nos defendemos por una parte avanzamos con ese plan y entre la comuna la banca comunal a veces uno se pregunta ¿por qué apoyar el emprendimiento más en cuanto a recursos y no la comuna? el emprendimiento es un concepto individual o sea es una persona que emprende o un grupo de personas hay un concepto digamos más amplio más colectivo que el de la comuna cerramos entonces con la participación de compañeros mi pregunta no es económica es política ¿por qué si ustedes son tan claros? Luis Brito demuestra claramente el carácter anticonstitucional de esas leyes cómo se cede la soberanía cómo se restringen los derechos de los trabajadores Pascualina demuestra claramente cómo es posible indexar la economía y subir los valores entonces ¿por qué el gobierno no los escucha? ¿por qué los insinu... esa es la pregunta ¿por qué los invisibilitan? ¿quién está elaborando la política económica? no es el Congreso Tony decía que el Congreso no está discutiendo esta cosa el Congreso aprueba las leyes el presidente las se prenda pero ¿quién elabora la política económica que no es capaz de escuchar la claridad con la que ustedes como maestros que son nos han ilustrado eso muchísimas gracias yo en lo particular dicen que el que parte y reparte le toca la mejor parte y el que y el moderador siempre dice que robase el tiempo pero un un pequeño tiempo ¿qué me enseñó esta esta actividad de hoy? que él siempre aprendemos entre otras cosas me enseñó que la CIA si es verdad que emplea gente sabia y honesta bien por la CIA gracias gracias pero no me quisieron loco de Gracias.